Ascenso desde el comienzo de la guerra civil Zerg este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 126 El lugar donde evacuaron los soldados restantes. En ese momento, la Legión Nova parecía un poco miserable. Ya no existe la arrogancia que tenía la fortaleza cuando se enfrentó. Todo el campamento parecía extremadamente ruinoso. La mayoría de los edificios ya han sido demolidos por el enjambre, y las tropas restantes están actualmente atrapadas en el último bastión, esperándose de evacuadas. La batalla en este momento fue obviamente más intensa en el cielo que en el suelo. Deaka y Stukot no son tontos y, naturalmente, pueden ver que la Legión Nova quiere retirarse. Por tanto, las principales fuerzas aéreas de los dos enjambres de insectos se concentran en atacar esta zona, y el objetivo es muy claro, que es el avión de transporte de Nova. Después de todo, mientras el avión de transporte sea destruido, la cantidad de tropas que Nova Legión puede evacuar será extremadamente limitada. Por supuesto, para las tropas restantes del Nova Corps, proteger el avión de transporte se ha convertido en lo más importante ahora. Ya sean los aviones de combate vikingos en el cielo o las tropas en tierra capaces de atacar desde el aire, todos están luchando en este momento. Y de vez en cuando, los aviones de transporte se arriesgarán a despegar e intentarán salir de aquí. Los llamados aviones de transporte de la raza humana pueden llamarse con precisión buques de guerra de transporte. Después de todo, esta es la era interestelar. Si en realidad es solo un avión, ¿cómo puede lograr el efecto de transportar tropas? Por supuesto, desde el punto de vista de la apariencia, al menos a los ojos de Liu Wao, en realidad se parece al avión de transporte del juego, excepto que es mucho más grande. Los aviones de transporte de Nova heredaron el estilo consistente de la Nova Legión. Su pesado blindaje hizo que la defensa de estos aviones de transporte fuera algo más fuerte que la de los aviones de transporte ordinarios. Pero en una batalla como esta, ¿de qué serviría una armadura un poco más fuerte? En ese momento, el avión de transporte que despegaba en el cielo estaba puramente apostando por la suerte. Después de todo, incluso si el poder aéreo restante de la Nova Legión se combina con el poder tierra-aire, simplemente no es suficiente para detener realmente las dos unidades aéreas del enjambre. La caída de cada avión de transporte representa la muerte de cientos de soldados humanos. Sin embargo, aún así, los soldados de Nova Legión no tuvieron otra opción. Si no puedes salir, solo puedes morir. Y si te apresuras, al menos puedes probar suerte. Cuando el poder mental de Liu Wao llegó, resultó ser el momento en que una ola de aviones de transporte comenzó a abrirse paso. Vi a cientos de combatientes vikingos restantes de la Legión Nova despegar primero, lanzando una carga desesperada hacia los dragones voladores circundantes. Simplemente no tienen la capacidad de destruir tantos dragones voladores. Su misión era más atraer la atención de los dragones voladores para poder atraer a más dragones voladores. Al mismo tiempo, casi toda la potencia de fuego antiaérea en tierra, desde ametralladoras hasta TORS, abrieron fuego al mismo tiempo, eliminando a los dragones voladores tanto como fuera posible. El fuego de artillería repentinamente intensificado hizo que el grupo de dragones voladores pagara muchas pérdidas. Al menos varios miles de dragones voladores fueron derribados en la primera ola de carne de cañón. Sin embargo, eso es todo. Al mismo tiempo que se abrió toda la potencia de fuego de la raza humana capaz de atacar el aire, 40 aviones de transporte despegaron repentinamente, luchando para correr hacia el cielo o a la mayor velocidad que pudieron alcanzar. Sin embargo, innumerables dragones voladores ya lo han rodeado. El feroz ataque rodeó inmediatamente a estos aviones de transporte. Un avión de transporte tras otro cayó al suelo. Solo lleva unos minutos. 40 aviones de transporte se estrellaron en un instante. Sin embargo, parece que todos en el Nova Corsa han estado mentalmente preparados para tal final. No había tiempo para llorar ni para pensar tanto. Han comenzado los preparativos para la segunda ola de rupturas. Liu Hao también notó que el poder aéreo de la Legión Nova en este momento en realidad se había perdido por completo y que la mayoría de las unidades en tierra capaces de defenderse del aire habían sido destruidas. Obviamente, Deaka y Stukov se centraron en cuidar de las unidades que Nova Legión puede atacar contra el aire. Stukov y Deaka, esta fue una batalla de aniquilación planeada desde el principio. No estamos preparados para dejar ir a la banda del Nova Corsa. Esta vez, aunque Nova reunió a todas las élites, después de todo, el número era limitado. Además, como está ahora, casi no hay fuerzas de defensa aérea. Por lo tanto, si no hay un accidente, me temo que nadie podrá escapar. Pero sí, los humanos y los insectos son enemigos mortales. Una vez encontrada, es una situación de vida o muerte. Independientemente de si la raza humana encuentra la oportunidad o el enjambre de insectos encuentra la oportunidad, naturalmente destruirán todas las unidades del oponente. Si fueran tiempos normales, incluso Liu Hao no pensaría tanto en absoluto, sino que destruiría directamente cualquier objetivo. Pero esta vez, Liu Hao no quería ver ese resultado. De los cinco candidatos, solo Ade sigue vivo. Si las condiciones lo permiten, Liu Hao, naturalmente, todavía quiere que Ade viva. Después de todo, Liu Hao ha plantado una semilla en el corazón de Ade. Siempre que se cultive bien en el futuro, una vez que esta semilla brote, nadie sabe qué tipo de cambios causará. No es imposible que Ade se convierta en una portavoz obediente. En otras palabras, Liu Hao todavía tiene que encontrar una manera de permitir que Ade sobreviva. ¿Para encontrar a Stukot y de Aka? Es totalmente irreal. Liu Hao es el controlador del enjambre de insectos, entonces pidió la liberación de un soldado humano. ¿No? ¿Qué razón? Esto no tiene ningún sentido. Además, incluso si Liu Hao puede encontrar una razón. ¿Stukot le dará cara a Liu Hao, pero se la dará De Aka? Me temo que, en cambio, De Aka matará a Ade y arruinará las buenas obras de Liu Hao. Por lo tanto, Liu Hao solo podía hacerlo en secreto por sí mismo. Sin embargo, no parece difícil utilizar el poder mental para influir en las unidades aéreas de los dos enjambres de insectos para lograr el objetivo. Probablemente lo difícil sea si Ade podrá regresar al territorio humano en un avión de transporte. Pero a Liu Hao le importaría tanto. Él es solo un portavoz, así que, por supuesto, ayudará si puede. Cuando no hay condiciones, Liu Hao todavía no crearía condiciones. Liu Hao también notó que en este momento, Ade ya estaba extremadamente nerviosa y esperaba con ansias su aparición. Incluso cuando el poder mental de Liu Hao envolvió a Ade, todavía podía escuchar la charla constante de Ade. El tiempo apremiaba y Liu Hao nos molestó en poner tantas excusas. Simplemente fingió estar bromeando y dijo, Oye, tienes mucha mala suerte. ¿Por qué siempre estás en peligro cada vez que te veo? La voz repentina sorprendió a Ade. Tú, finalmente estás fuera. Por favor, ayúdame, no quiero morir aquí. Liu Hao nunca le dijo a Ade quién era y Ade, naturalmente, no se atrevió a hacer conjeturas al azar. Pero Ade sabía que podría salvarle la vida en esta situación. Solo puede ser Liu Hao. Inconscientemente, Ade se volvió dependiente de Liu Hao. Por supuesto, al menos para Liu Hao, esto es algo bueno. Capítulo 127 El misterio es importante. Oh, ¿no quieres morir? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Sin embargo, más allá de las expectativas de Ade, Liu Hao en realidad le respondió así. Sin embargo, Ade no es una completa tonta. ¿Hay algún problema con lo que dijo Liu Hao? Nada mal. ¿Por qué Liu Hao ayudó a Ade? Ya había ayudado a Ade una vez antes, entonces ¿por qué ahora? Ade laide estaba llena de desesperación. Esta vez, se puede decir que es verdadera desesperación. Después de todo, antes de esto, Ade todavía tenía una esperanza en su corazón. Espero que Liu Hao aparezca. Después de todo, mientras Liu Hao aparezca, se salvará. Al menos en su corazón, siempre sintió que el omnipotente Liu Hao definitivamente podría salvarle la vida. Sin embargo, ahora Liu Hao está fuera. Pero tal como dijo Liu Hao, ¿por qué debería Liu Hao ayudarlo? Ade se sintió desesperada y hasta quiso maldecir, pero no se atrevió. Porque sabía claramente lo poderoso que era Liu Hao. Además, Liu Hao fue su última gota. Si Liu Hao zai lo rechaza ahora, realmente morirá. No, querido señor, por favor sálvame. Yo, no quiero morir aquí. Mientras estés dispuesto a salvarme, no importa lo que pidas, lo aceptaré. Suplicó Ade desesperadamente. Ya ni siquiera le importaba tanto, incluso en el campo de batalla, se arrodilló directamente. Para un soldado, esto es extremadamente vergonzoso. Los soldados humanos también han sido educados desde la infancia. Al menos la mayoría de los soldados humanos son valientes y no le tienen miedo a la muerte. La ex Ade también era una guerrera tan feroz. Pero Liu Hao lo cambió. Si Adelaide sigue siendo la Adelaide de antes y no ha probado esas poderosas fuerzas, tal vez no tenga demasiadas ideas. Desafortunadamente, Ade probó los enormes beneficios que le brindó Liu Hao. Incluso se puede decir que durante este periodo de tiempo, con el poder que le dio Liu Hao, se convirtió en una existencia parecida a un protagonista. Así es, es como un protagonista. Originalmente, Ade era solo un soldado asaltante muy común y corriente. Pero en este corto periodo de tiempo, debido a que pudo controlar temporalmente las unidades del enjambre de insectos para ayudar a luchar, su línea de fuego mejoró y ya había sido mejorado en tres niveles. Debes saber que el rango militar de la raza humana está determinado por el cerebro de inteligencia militar de la raza humana. En otras palabras, todo esto se debe a que los logros militares de Ade cumplen con los requisitos para el ascenso, y luego será ascendido al rango militar. La mejora en el rango militar, la fuerza y la admiración de sus compañeros hicieron que Ade fuera reacio a morir en una batalla como esta. Liu Hao sonrió levemente. Liu Hao está muy satisfecho con el desempeño actual de Ade. Lo que Liu Hao quiere es un portavoz que pueda ser controlado, no un subordinado que reclute matones. Si tan solo este Ade fuera ese tipo de guerrero de sangre de hierro, no le tendría miedo a la muerte. Puede que no sea bueno que Liu Hao lo acepte. Después de todo, mientras tenga miedo a la muerte, Liu Hao podrá controlarlo fácilmente. Sin embargo, Liu Hao todavía no habló. Después de todo, si no se tomó este tiempo para dejar que Ade experimentara la desesperación, ¿cómo podría estar dispuesto a ser obediente en el futuro? ¿Te estoy haciendo un pedido? Jaja, solo tú, ¿qué puedo pedir? Si quiero apoyar a una persona inútil como tú, ¿a quién puedo recurrir? ¿Hay algo más que puedas hacer para ser mejor que los demás? ¿No es un buen lugar? El tono de Liu Hao era tranquilo, pero el significado detrás de sus palabras era como un cuchillo afilado. En este momento, Ade de repente se dio cuenta de que, sí, su fuerza durante este periodo en realidad no fue dada por Liu Hao. Sin Liu Hao, Ade no es nada. No es exagerado decir que el cerco anterior ya lo había destruido. En cuanto a la habilidad, ¿qué tiene de especial en comparación con los demás? Es simplemente el soldado humano más común, corriente y sin nada que pueda usar en absoluto. Sin todo lo que Liu Hao le ha dado, Ade no es nada. Ade estaba desesperado. En su corazón, ya había determinado que esta vez definitivamente moriría. Después de todo, Liu Hao ya era su última esperanza. Al observar la actuación de Ade, Liu Hao quedó muy satisfecho. Sólo aquellos que realmente han experimentado la desesperación sabrán apreciarla. Si a Ade no se le permite saber que es desesperante, entonces, ¿cómo puede realmente preocuparse por la existencia de Liu Hao? Como portavoz, lo más importante es ser obediente. Por lo tanto, justo cuando Ade estaba desesperado e incluso dispuesto a renunciar a la resistencia y aceptar su destino, Liu Hao volvió a hablar. Olvídalo, salvarte es pan comido para mí. Piensa en ello como criar una mascota. Te salvaré hoy. Si no obedeces en el futuro, te quitaré la vida. Oye, muchacho, recuerda, tu vida me pertenecerá a partir de ahora. Las palabras de Liu Hao eran burlonas, por supuesto, esto fue intencional. Y también deliberadamente hizo que Ade bien fuera inútil. Porque lo que Liu Hao quería era hacer que Adelaide sintiera que él no era nada y que Liu Hao sólo estaba dispuesto a salvarlo por capricho. Mientras Ade sienta que Liu Hao es poderoso y se sienta humilde, entonces realmente se rendirá ante Liu Hao. Está bien, te lo prometo, sin importar las condiciones, te lo prometo, Ade habló rápidamente, con esperanza brillando en sus ojos. Liu Hao no dijo mucho. Como persona fuerte, debería mantener una cierta sensación de misterio. Si habla demasiado, ¿no le haría sentir a Ade que Liu Hao es un poco pretencioso? Está bien, puedes subirte a un avión de transporte y te enviaré fuera del enjambre de insectos. En cuanto al camino de regreso, tienes que encontrar tu propio camino. No tengo tiempo para enviarte de regreso. A la raza humana. ¿Qué te pasa, Ade? Dudando, inmediatamente corrió hacia un avión de transporte. Lógicamente hablando, Adelaide necesita hacer cola. Al menos los otros soldados del Nova Corps están haciendo fila para evacuar en este momento. Por supuesto, algunas personas abandonaron sus planes de evacuar. Después de todo, incluso si estás en un avión de transporte, es casi imposible escapar. Pero Ade sigue siendo un oficial al menos ahora. Nadie puede preocuparse por él si se une a un equipo o algo así. Las personas con rangos militares más altos que él ahora están casi muertas. El avión de transporte de Ade despegó. Al igual que los lotes anteriores, el enjambre de insectos llegó de inmediato. Ade estaba en el avión de transporte con los ojos bien cerrados. No tenía idea de cuál sería su próximo destino. Sin embargo, enviar a Ade no fue nada para Libao. Incluso se puede decir que todo lo que se necesita es un ligero movimiento de la energía mental de Libao. Mientras el poder mental de Libao se revele en el avión de transporte, ¿cómo pueden los enjambres de insectos circundantes atreverse a atacar un avión de transporte? Cuando el avión de transporte finalmente salió del asedio y llegó al cielo estrellado, todos los demás estaban celebrando, pero Ade fue la única que estaba extremadamente conmocionada. Porque sabía que todo esto se debía a Libao. Capítulo 128 Evolución del controlador polar Por supuesto, para Ade, este fue un evento importante que cambió su destino, pero para Libao, fue solo un asunto menor. Enviar a Ade lejos no tendría ningún impacto en Libao. Una vez más, Ade es solo un portavoz preparado para Libao. Dejando de lado si la capacitación puede tener éxito, incluso si la capacitación es exitosa, el portavoz que Libao quiere no es solo Ade. Para Libao, incluso se puede decir que Adelaida no es nada importante. Incluso se puede decir que después de despedir a Ade, la atención de Libao ya había cambiado durante mucho tiempo después de eso, debido a que estaba ocupado preparándose para el templo antiguo, Libao simplemente ignoró la existencia de Ade. Pero lo que Libao no sabía era que Ade había ido por un camino tranquilo desde entonces, incluso ascendiendo de rango hasta convertirse en el comandante de una base humana. Por supuesto, todo esto es cosa para más adelante. Del lado de Libao, después de alejar a Ade del enjambre de insectos, también movilizó su propio enjambre de insectos para participar en el cerco y la represión de los soldados restantes de la Legión Nova. Después de todo, Stukov fue encontrado por Libao y De Aka fue encontrado por Stukov. Al menos de nombre, esta batalla fue una acción conjunta de tres enjambres de insectos. La batalla casi ha terminado y es hora de que Libao deje que aparezca el enjambre de insectos. Esto no puede dejar a Ade Aka con nada que causar problemas. Libao no pensó que si encontraba una oportunidad para Ade Aka, perdería la oportunidad de causarle problemas. Incluso con Stukov cerca, De Aka probablemente no atacaría a Libao directamente. Pero no es agradable hablar de eso. Esta batalla, hablando de ello, no tiene mucho que ganar. A excepción del equipo dejado por las razas individuales y la esencia dejada por el misterioso enjambre de insectos, no hay nada más. Pero después de todo, no es un negocio que genere pérdidas. Si realmente se trata de una transacción que genera pérdidas, es posible que Stukov y De Aka no sean tan activos. Después de la batalla surge la pregunta de cómo distribuir los beneficios. A Libao le resultaba difícil hablar, y con De Aka cerca, Libao hablaba demasiado, lo que le dio a De Aka la oportunidad de causar problemas. Es mejor dejárselo a Stukov de todos modos, Stukov no perderá la parte de los beneficios de Libao. Después de todo, hablando de eso, aunque el enjambre de insectos de Libao no fue enviado en esta batalla, la operación de decapitación aún se realizó de manera bastante hermosa. Si Libao no hubiera engañado a Nova. Con el mando de Nova, la legión Nova no caerá en el caos. Si la Nova legión no cae en el caos, la pérdida del enjambre de insectos será muchas veces mayor. Por lo tanto, Libao finalmente obtuvo algunos beneficios. Incluyendo 100 tanques pesados Nova intactos, 2 liberators y 10 cazas viking. En cuanto al resto, solo quedan algunas partes rotas, una pequeña cantidad de esencia de insecto y proteína. Libao todavía está muy satisfecho con este resultado. Aunque los puntos no son tantos, de hecho, si no fuera por Stukov, el enjambre de insectos de Libao y un controlador diferente, no habría ningún beneficio para Libao. Además, ya sea un tanque o un vikingo, especialmente el Gran Libertador. Todas estas son tecnologías mecánicas. Es suficiente llevarlo al laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones para estudiarlo más a fondo. Lo que Libao quería era no infectar directamente a estas tropas como Stukov. Aunque se puede usar después de una infección, después de todo no es tan conveniente de usar y no hay forma de producirlo usted mismo. Es imposible para las diversas civilizaciones pequeñas que actualmente se encuentran en el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones construir equipos humanos. Podemos utilizar la tecnología contenida en estos dispositivos para mejorar rápidamente el nivel tecnológico de estas pequeñas civilizaciones y luego producir equipos similares. Todavía existe una posibilidad. En particular, una vez que el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones pueda desarrollar y aplicar estas tecnologías mecánicas al enjambre de insectos, Libao ganará mucho dinero. También realmente logró el objetivo de que Libao siempre había querido encontrar su propia ruta de desarrollo de enjambres de insectos. Libao no puede realizar una innovación completa ahora, por lo que la innovación integrada siempre es posible. Libao arrojó estos equipos directamente al laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones y permitió que los investigadores de la pequeña civilización se metieran con ellos, pero él mismo no se ocupó de ello. Principalmente porque no puedo controlarlo aunque quiera. Después de todo, Libao en realidad solo tiene algunos conocimientos sobre juegos interestelares. En cuanto a la tecnología, me temo que no es tan sólida como los conocimientos básicos de un soldado humano. Entonces, ¿qué está haciendo Libao? Por supuesto, son las tropas que serán enviadas al Antiguo Templo. Con la apertura del Antiguo Templo, nadie sabe a qué se enfrentarán. La nave nodriza Yancy debe ser enviada allí. ¿Qué enjambres de insectos se enviarán para protegerlos? El mar de espinas infectado no se puede utilizar en el Templo Antiguo. La combinación de Tunderbeast Queen y Insect Queen se puede usar parcialmente, pero el efecto puede ser limitado. Después de todo, una vez que se abra el Antiguo Templo, definitivamente será muy peligroso. Es imposible darle tiempo al enjambre de insectos de Libao para que se cure. En el cielo, basta con usarle diatán junto con el dragón volador corruptor. ¿Qué pasa con el suelo? ¿Quién puede garantizar que las unidades terrestres no se utilizarán después de la apertura del Antiguo Templo? Si se tratara de las unidades de enjambre de insectos ordinarias existentes de Libao, obviamente no sería suficiente para hacer frente a la situación que se avecina. Entonces, tal vez sea necesario que Libao comience la evolución nuevamente. Además, esta vez Libao también necesita evolucionar hacia un controlador polar. Olvídate de Nova, Nova es una raza humana y la esencia del enjambre de insectos no se puede usar al azar en ella. A menos que Libao quiera transformar a Nova en un monstruo mitad humano, mitad insecto. Pero obviamente esto no es lo que quiere Libao. ¿No existe una mujer hermosa y agradable a la vista? ¿Por qué conseguir un monstruo? Simplemente deja que Nova se encargue de comandar y deja que ese idiota controlador polar se encargue de liderar la batalla. Libao no necesita preocuparse tanto por la transformación evolutiva del controlador polar. Feo o estúpido, a Libao no le importa. Lo principal es ser lo suficientemente fuerte en combate. El medio de ataque más importante para el controlador polar ahora es incubar insectos azotadores polares. Pero las oportunidades y condiciones para el uso de insectos polares autodestructores están sujetas a ciertas restricciones. Libao también necesita fortalecer las capacidades de combate del controlador polar en otros aspectos. Lo que Libao quiere es un general que pueda liderar la carga en la batalla, no un tipo que solo pueda esconderse detrás y liberar insectos polares que se autobanalizan. Entonces, ¿cómo transformar el controlador polar? Bueno, que se levante primero. Dijo de repente Libao. La forma actual del controlador polar sigue siendo un huésped excavador. La velocidad de movimiento es limitada y debes agacharte en el suelo antes de luchar. Esto no es lo que quiere Libao. Sin embargo, déjelo ponerse de pie, ¿cómo ponerse de pie? ¿Dos patas o cuatro patas? ¿O seis patas? ¿Ocho piernas? ¿Entonces qué tipo de genes sería mejor incorporar? Libao comenzó a hacer experimentos en la cámara de evolución. Después de todo, solo hay un controlador polar. Simplemente evoluciona y se transforma sin planificarlo primero. Entonces, ¿dónde puede Libao encontrar un controlador polar? Capítulo 129 El encuentro de la etnia. El controlador polar es en realidad bastante lamentable después de ser sometido por Libao, aunque nominalmente es un controlador secundario, de hecho, en la mayoría de los casos, está inactivo allí. Esta no es una buena noticia para un subcontrolador. Ahora el enjambre de insectos de Libao tiene un tamaño limitado, así que está bien. Pero, de hecho, según la tradición del enjambre de insectos, siempre que cualquier enjambre de insectos tenga un controlador secundario, se le dará una cierta cantidad de enjambres de insectos y territorio para permitirle desarrollarse. El núcleo del enjambre de insectos reside en el saqueo. Solo a través del saqueo constante puede el enjambre de insectos desarrollarse rápidamente. La situación de Libao es especial, en primer lugar, porque la escala del enjambre de insectos de Libao es limitada y, en segundo lugar, porque el concepto de Libao es diferente al de los controladores ordinarios. Por lo tanto, al menos en esta etapa, no hay posibilidad de que Libao el enjambre de insectos de Libao está siendo desviado. Pero aún así, es un insulto dejar que un controlador secundario se quede inactivo, coma y duerma todo el día, y coma después de dormir, sí, es un insulto. En el concepto de enjambre, las unidades que no pueden luchar son residuos y solo merecen ser descompuestas en proteínas. Al igual que esos soldados heridos, el enjambre de insectos nunca los trató, sino que los descompuso directamente en proteínas. Entonces, si una unidad completa de enjambre de insectos no participa en la batalla, y simplemente come y bebe en el grupo durante todo el día, sin duda será aún más inútil. Es más, después de todo, el controlador polar sigue siendo un controlador secundario. ¿Será que esto no es un insulto al controlador polar? Era el propio Libao quien no tenía este concepto, y al controlador polar no le importaba. Si fuera otro enjambre de insectos, podrían haberse revelado. Después de todo, al igual que la raza humana, el enjambre de insectos también tiene sus propias reglas o costumbres. Por supuesto, si se pudiera utilizar el controlador polar, Libao estaría dispuesto a hacerlo. Es una lástima, déjalo ayudar a manejar el enjambre de insectos, este idiota no tiene esa habilidad en absoluto. En cuanto a liderar el enjambre de insectos para luchar, no es que Libao nunca haya enviado uno antes. Pero, de hecho, el método de lucha del enjambre de insectos polares también limita su entorno de combate. El método de ataque es demasiado simple, la forma no es adecuada para el combate y la capacidad de movimiento es limitada. Todo esto es la clave para convertirse en quien limite el control polar. Por tanto, la transformación es inevitable, pero como transformarla se ha convertido en un problema difícil. Libao sabía muy bien que su propio pensamiento no podía resistir la discusión entre otros. Aunque su enjambre de insectos actualmente tiene controladores secundarios limitados disponibles. Pero de todos modos todavía quedan algunos de ellos. El primer nido principal, el tercer subcontrolador, el cuarto subcontrolador y ahora Nova. Incluso si es necesario, Libao también puede pedirle al laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones que lo discuta. Por supuesto, dado el nivel tecnológico de la gente en el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones, probablemente no puedan encontrar ninguna solución útil. Justo cuando todo el enjambre de insectos de Libao estaba ocupado preparándose para una expedición al antiguo templo. Libao celebró por primera vez una reunión general de su enjambre de insectos. Por supuesto, esto puede considerarse como el primero de su tipo para el enjambre de insectos. Ya sabes, para el enjambre de insectos, no existe ningún concepto de reunión. El enjambre de insectos es muy jerárquico. El controlador es absoluto, pase lo que pase, el controlador solo necesita dar una orden y todo el enjambre de insectos la completará a toda costa. Por lo tanto, las reuniones son extremadamente desconocidas para el enjambre de insectos. Incluso para los controladores de enjambre, las reuniones son un desafío a su autoridad. ¿Cómo se puede calificar incluso a un controlador secundario para estar en pie de igualdad con el controlador? Pero a Libao no le importaba esto en absoluto. Para Libao, lo más importante es fortalecer la fuerza de su enjambre de insectos. Los medios son simplemente secundarios. Además, es sólo una reunión. ¿Podría ser posible que el controlador secundario le quite el puesto? La persona que tiene el control siempre es absoluta, y mucho menos una reunión. Incluso si Libao se va ahora y regresa mil años después, no importa cómo se desarrollará su enjambre de insectos para entonces. No importa cuán poderosos sean ahora estos controladores secundarios, gusanos cerebrales, etc. Cuando Libao regresó, sólo pudieron obedecer absolutamente. Después de todo, el concepto jerárquico y el sistema del enjambre de insectos están escritos directamente en los genes del enjambre de insectos y ninguna fuerza externa puede cambiarlos. Cuando Libao dijo que iba a tener una reunión, todos excepto Nova, incluido Mennes no. Uno, estaban completamente confundidos. Es extraño. ¿Qué quieres decir con reunión? ¿Qué órdenes tienes? ¿Por qué no nos ordenas directamente? ¿Por qué es tan problemático? Preguntó dudoso el subcontrolador. No. Tres. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, escuchó hablar al nido principal. No. Uno. Está bien, la orden del controlador maestro no puede ser cuestionada. Si el controlador maestro nos pide que tengamos una reunión, la tendremos. No hay necesidad de decir más, jaja, creo que nuestro controlador es muy interesante. La forma de reunión, básicamente, sólo nuestra raza humana lo retendrá. Incluso los dioses no tienen este concepto. A lo sumo, sólo pueden intercambiar ideas a través de vínculos espirituales. En cuanto a tu enjambre de insectos, al menos yo nunca lo he tenido. He oído hablar de la reunión del enjambre de insectos. Sin embargo, es precisamente por esto que podemos explicar la especialidad de nuestro controlador. Aunque no he visitado el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones, por lo que he oído, es una forma de integrarse en otras civilizaciones. Con medios tecnológicos, si nuestro enjambre de insectos quiere volverse poderoso rápidamente, debemos necesitar algunos medios especiales. Los métodos conservadores no permitirán que nuestro enjambre de insectos crezca rápidamente, así que te sugiero que esperes hasta que el controlador te lo permita. Hagan lo que hagan, todos cooperan plenamente. Después de todo, el controlador también es para todo el grupo. Fue Nova quien habló. Aunque ahora ha aceptado la transformación del enjambre de insectos, después de todo, Liu Ao conserva el recuerdo de su finalización, lo que hace que Kai Kai acababa de completar su transformación evolutiva y todavía estaba un poco confundido. En un momento estoy hablando de tu enjambre y al siguiente estoy hablando de nuestro enjambre. Con respecto a este punto, los otros controladores secundarios no dijeron mucho, porque la intención de Liu Ao era quedarse con Nova, por lo que todos aceptarían a Nova de buena gana. Todavía fue el nido principal no. Uno quien habló primero. Después de todo, se podría decir que el nido principal no. Uno, como el primer controlador secundario del enjambre de insectos de Liu Ao, es el segundo en autoridad sólo después de Liu Ao entre los propietarios del grupo. No tiene nada que ver con la capacidad, sino con las calificaciones. Nova tiene razón. El controlador arregló todo esto por el bien de todo el grupo. Nuestro enjambre de insectos puede sobrevivir a varios ataques del enjambre de insectos original e incluso continúa creciendo. Todo esto se debe al controlador. Entonces, pase lo que pase el controlador quiere hacer, sólo tenemos que darle todo nuestro apoyo. De lo contrario, ¿cómo puede el controlador secundario hacerse cargo de un enjambre de insectos? La reunión celebrada por Liu Ao fue naturalmente imposible para reunir a los controladores secundarios dispersos. De hecho, también fue una forma de conexión espiritual. Sin embargo, no es una tarea fácil para Liu Ao atraer cuatro controladores secundarios al vínculo espiritual al mismo tiempo. Esto hace que Liu Ao extrañe un poco la tecnología mecánica. Sería genial si pudiera tener una videollamada ahora. Capítulo 130 Plan de Transformación Mecánica. Los he convocado a todos para tener algo que necesita su opinión. También han notado que no permití que el controlador polar participara en esta reunión. El controlador polar es el controlador más poderoso de nuestro enjambre. Ahora, pero su poder de combate también es muy limitado. A continuación, vamos al templo antiguo. Nadie sabe qué tipo de peligro existe. Entonces, decidí concentrar recursos en la evolución del controlador polar, que incluso puede. Se dice que está completo cuando se abra el templo antiguo. Necesito que el controlador polar ingrese al templo antiguo en mi nombre para luchar por los intereses de nuestro enjambre de insectos. ¿Puede decirme cómo debo fortalecer el controlador polar? Liu Ao fue directo al grano. Después de todo, todos eran sus controladores secundarios, por lo que no había necesidad de que fuera educado. Después de escuchar las palabras de Liu Ao, el primer maestro del nido y otros no plantearon ninguna pregunta, pero comenzaron a pensar de inmediato. Controlador maestro, sugiero que podamos fortalecer las capacidades de combate cuerpo a cuerpo y la defensa del no. 2. Podemos integrar los genes de Thor en el no. 2 y luego darle al no. 2 la capacidad de movimiento rápido de los coléndolos. Esto puede mejorar muchas capacidades de fortalecimiento. Al mismo tiempo, también puede compensar la falta de velocidad del no. 2. Además, creo que también podemos desarrollar las capacidades de ataque de largo alcance del no. 2 como un hidralisco para compensar su poder de ataque y anti. Poder de defensa aérea. En cuanto al tamaño. Por otro lado, nuestro enjambre de insectos ahora tiene mucha proteína, pero carece de esencia ósea. Si realmente no funciona, podemos sacrificar algunas bestias del trueno para fortalecerno. 2. Cambia su apariencia y aumenta su tamaño al mismo tiempo. 3. En cuanto a la esencia ósea, también es un recurso necesario para el enjambre de insectos, pero rara vez se usa. La evolución del enjambre de insectos no surge de la nada. También requiere mantener la ley de conservación de la energía. En pocas palabras, cualquier unidad de enjambre de insectos necesita usar proteínas para crecer cuando nace. El tamaño de la unidad de colonia de insectos depende en gran medida de la cantidad de proteína consumida. Sin embargo, se excluyen las unidades heroicas y algunos enjambres de insectos especiales. Por ejemplo, si LiMao ahora quiere hacer evolucionar el controlador polar, es naturalmente imposible que la actitud física del controlador polar siga siendo solo la de un enjambre de insectos ordinario. En cambio, necesita un cuerpo más fuerte que el de una unidad de enjambre de insectos ordinario. Entonces, aquí necesitas usar esencia de hueso. Por supuesto, una explicación simple es que esta esencia ósea equivale a una proteína de alta resistencia, alta concentración y alta compresión. Sin embargo, incluso si el enjambre de insectos comprime la esencia ósea de forma independiente, la pérdida será enorme. Por lo tanto, bone esense generalmente solo se usa en unidades heroicas. De lo contrario, si realmente tienen el mismo cuerpo, ¿por qué la unidad de héroe puede soportar un daño mayor y realizar habilidades especiales de héroe? Estos, empezando por la actitud física, ya tienen un enorme hito. Pero a LiMao no le preocupa la esencia ósea. Después de todo, la última vez que cazó a la bestia del cielo estrellado, Liu Ao todavía obtuvo algo de esencia ósea. Aunque no era mucha, definitivamente fue suficiente. Además, usar el plan óseo de la bestia del cielo estrellado para crear un controlador polar probablemente sería mejor. Que la proteína ordinaria. La esencia ósea comprimida es mucho más fuerte. Liu Ao no habló, pero esperó en silencio los pensamientos de varios controladores secundarios. Porque LiMao sabía que, dado que había dado la orden, estos controladores secundarios definitivamente harían todo lo posible para completar la tarea. Sin embargo, inesperadamente, la voz de Rova sonó justo cuando Main es no. Uno terminaba de hablar. Controlador, creo que si transformamos el segundo controlador secundario, también podemos usar tecnología humana. Todo el mundo sabe que la tecnología mecánica humana es la más poderosa, y la protección personal y las armas humanas también son bastante sofisticadas. Si también construimos un conjunto de la armadura de superaleación del enviado especial para el No. Dos, junto con algunos equipos tecnológicos, definitivamente mejorará en gran medida la efectividad de combate del No. Dos. Los ojos de Liu Ao se iluminaron de repente cuando escuchó las palabras de Nova. Sí, ¿por qué su propio enjambre de insectos tiene que seguir el antiguo camino de otros enjambres de insectos? No era mi esperanza desde el principio solo crear un enjambre de insectos exclusivo para mí. Entonces, ¿qué hay de malo en combinar tecnología mecánica y biotecnología? ¿Construir un conjunto de armadura de aleación y un conjunto completo de equipo exclusivo para el controlador polar sin duda mejorará mucho su efectividad en el combate? Incluso, no solo el controlador polar, sino también su propio enjambre de insectos, ¿por qué no se puede combinar con tecnología mecánica? Al igual que Stedman, ¿por qué no crear un enjambre de insectos mecánicos? Además, hablando de eso, el enjambre mecánico de insectos de Stedman tiene una efectividad de combate bastante limitada. Por ejemplo, el hidralisk de Stedman está equipado con cohetes, pero sacrifica la capacidad original del hidralisk de rociar espolones óseos. Y no es necesario equipar al hidralisk con cohetes. El hidralisk en sí tiene capacidades de ataque de largo alcance. ¿Qué pasa si equipas al hidralisk con otros equipos? Por ejemplo, ¿el sistema de guía puede ayudar al ataque del hidralisco con una precisión casi perfecta? Por ejemplo, equipar un hidralisco con un lanzacohetes le permite no solo moverse rápidamente, sino incluso volar por el aire. Imagínese, si el hidralisco pudiera luchar en el aire, el ataque desde una posición alta definitivamente sería mucho más poderoso que el ataque en tierra, ¿verdad? Por supuesto, Liu Yao también conocía la dificultad que implicaba. El requisito previo para la asistencia de orientación es tener un pensamiento individual. De lo contrario, no es posible manejar el sistema. Si quieres evitar este bucle, debes completar la integración perfecta entre el hidralisco y el sistema auxiliar, o en otras palabras, dejar que el hidralisco acepte el comando del cerebro del sistema auxiliar. Pero esto también involucra la cuestión del poder mental del controlador. Después de todo, el poder mental del controlador es absoluto al dar órdenes a las unidades del enjambre de insectos. Si después de la fusión, hay un conflicto entre los comandos del controlador y el asistente cerebral, es probable que las unidades del enjambre de insectos caigan en el caos. Este es solo un ejemplo del sistema auxiliar de instalación de hidralisco. Y con tantas unidades de enjambres de insectos, se requieren más modificaciones. Me temo que los problemas planteados no podrán solucionarse en poco tiempo. Por supuesto, Liu Yao no tuvo que completar la actualización de todo el enjambre de insectos de inmediato. Primero resuelva las ideas y luego deje que el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones lleve a cabo lentamente la investigación y la transformación. Por supuesto, lo más importante ahora es la transformación del controlador polar. Nova, tu opinión es muy buena. Hagamos esto. Estás familiarizado con la tecnología humana. Esta tarea quedará en tus manos. El subcerebro no. Tres es responsable de ayudar a la transformación biológica. El pequeño laboratorio de investigación de civilizaciones producirá No tenemos mucho tiempo para demorarnos ahora. No sabemos cuándo atacarán nuestros enemigos y no sabemos cuándo se abrirá por completo el antiguo templo. Entonces, todo lo que podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo. Vamos. Capítulo 131 Zarpe, el templo antiguo. Las palabras de Liu Mao fueron una decisión final sobre la transformación del controlador polar. El enjambre de insectos es muy conveniente. Aunque se trata de una reunión en la superficie, de hecho, es solo Liu Mao dando órdenes. Sin embargo, Liu Mao puede consultar las opiniones de sus controladores secundarios, lo cual es muy diferente de otros controladores. Por supuesto, esta reunión también fue muy gratificante para Liu Mao. Las opiniones de Nova fueron suficientes para que Liu Mao hiciera grandes ajustes en el desarrollo posterior del enjambre de insectos. No es que Liu Mao no haya pensado en estos problemas, pero, es posible que Liu Mao no tenga tiempo para pensar en ellos en absoluto. Como controlador, Liu Mao necesita controlar la situación general. Desde la pequeña sala de investigación de la civilización, hasta la estrella principal, la estrella polar e incluso el lugar de incubación de la golondrina, las tres estrellas infectadas y el área intermedia que Stukov y Stedman recientemente le prometieron a Liu Mao desarrollar. Solo en términos de alcance, ya abarca varias regiones estelares. En cuanto a los enjambres de insectos en estas regiones estelares, ¿cuál de las diversas civilizaciones pequeñas no requiere la atención de Liu Mao? ¿Cuál no es importante y puede ignorarse? Más tarde, en lo que respecta a la diplomacia, Liu Mao ha estado luchando entre sus propios jefes. Si no fuera por los tratos de Liu Mao, la fuerza de Liu Mao lo habría destruido innumerables veces por Teaka y Fuluin. Pero Liu Mao no solo no fue destruido, sino que encontró oportunidades que fueron más beneficiosas para él en estas batallas. En un entorno obviamente desventajoso, poco a poco hizo crecer su enjambre de insectos. Ninguna de estas cosas puede ser reemplazada por Liu Mao. Todos estos fueron creados por el propio Liu Mao. Al menos, en la mente de Liu Mao, si cambia a otra persona, si cambia a un método diferente, es posible que no pueda hacerlo mejor que él. Sin embargo, Liu Mao es solo una persona y su fuerza mental es limitada. Una vez que tengas la situación general bajo control, ¿aún puedes notar todos los detalles? No, Liu Mao no puede hacerlo, al menos Liu Mao no puede hacerlo ahora. Para obtener más detalles, Liu Mao todavía tiene que confiar en su controlador secundario. Incluso si el poder mental de Liu Mao es varias o docenas de veces más fuerte, ¿qué puede hacer? Cuando se trata de detalles, Liu Mao nunca puede ser minucioso. Después de terminar la reunión de enlace espiritual, Liu Mao sintió desde el fondo de su corazón que era una sabia elección para él convertir a Nova en el controlador secundario. Después de todo, Nova tiene una forma de pensar fuera del pensamiento inercial del enjambre de insectos. Sus opiniones a menudo pueden dar al enjambre ideas diferentes. Parece que en el futuro podremos encontrar algunos subcontroladores más de otras razas. Incluso aquellos con civilizaciones pequeñas pueden usarse como subcontroladores para intercambiar ideas, se dijo Liu Mao. Dijo una frase, y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. Incapaz de evitarlo, Liu Mao miró a la estrella polar. Allí también está Artanis. No sé si los dioses pueden ser asimilados a los controladores secundarios del enjambre de insectos. Si pueden, será más cómodo. Por supuesto, Liu Mao no se aprovechará de Artanis ahora. Incluso si Liu Mao elimina todo el enjambre de insectos, la legión de Artanis simplemente no es suficiente para competir. En cuanto a la llamada táctica de decapitación, es inútil después de todo, el puesto de avanzada de Artanis ha sido construido. Liu Mao no tenía ninguna posibilidad. Incluso si fuera Nova, fue Nova quien cometió el error de confiar en Liu Mao. De lo contrario, Liu Mao no tendría ninguna posibilidad. Por lo tanto, Liu Mao sólo podía pensar en Artanis. Al menos en esta etapa, Liu Mao tuvo la suerte de poder engañar a Nova. El enjambre de insectos se mueve a gran velocidad. Los recursos reservados se convirtieron rápidamente en enjambres de insectos y la nave nodriza Suayou estuvo eclosionando las 24 horas del día. En cuanto a la transformación del controlador polar, también ha comenzado paso a paso. Es sólo que la cuestión de crear equipos exclusivos para controladores polares llevará algún tiempo. Un conjunto de equipos exclusivos no es algo que puedas crear simplemente si así lo deseas. Un sólo dibujo de diseño es suficiente para mantener ocupado el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones durante mucho tiempo. Después de todo, el nivel tecnológico de los investigadores del laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones no puede conciliarse con las opiniones dadas por Nova. Incluso se puede decir que cada vez que Nova hace una pequeña solicitud, el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones tiene que superar numerosos problemas científicos. En cuanto a la propia Nova, no es investigadora, por lo que no sabe mucho sobre conocimientos teóricos. Pero al menos el camino está pavimentado. Además, el equipo humano obtenido también puede ser estudiado por el pequeño laboratorio de investigación de civilizaciones, para que puedan mejorar rápidamente su nivel tecnológico. Sin embargo, al final, Liu Hao no esperó a que se completara el equipo exclusivo del controlador polar antes de tener que enviar tropas de inmediato. Porque el antiguo templo finalmente se ha abierto. Era una tarde bastante tranquila y todo estaba como de costumbre. Después de inspeccionar varios lugares, Liu Hao tuvo un poco de tiempo libre en la cámara de evolución, preparándose para diseñar un camino de evolución para sí mismo. Pero una misteriosa fluctuación de energía surgió repentinamente de las profundidades del cielo estrellado. Fue una fluctuación de energía extremadamente extraña. Si los suministros que Nova no había traído incluían un dispositivo diseñado específicamente para capturar esta señal, ni siquiera Liu Hao habría podido detectarla. Después de todo, las fluctuaciones de energía eran extremadamente débiles y dispersas. Pero... Esa fluctuación de energía es realmente una señal de la apertura del antiguo templo. La raza humana ha estudiado específicamente la apertura de templos antiguos. Cada uno de estos templos antiguos tiene sus propias características especiales y diferentes bandas de energía. Pero siempre habrá una banda de energía que deberá superponerse. Esa es la onda de energía que destroza el espacio. El antiguo templo pareció abrir un agujero en el universo, y luego, de repente, aparecieron las cosas que había dentro. ¿Por qué aparece, cómo se forma y de dónde viene, nadie lo sabe en absoluto y es impredecible? Pero la energía que desgarra el universo es siempre la misma. Las pruebas de la raza humana se aprovecharon de esto. Liu Hao sabía que una vez que ocurra esta fluctuación, no sólo él, sino muchas fuerzas superiores lo sabrán. Pero Liu Hao no dudó en absoluto. Con una sola orden, el enjambre de insectos que ya había sido preparado partió. Por supuesto, esto también incluye a la golondrina. La nave nodriza Yanzi aún no está completamente terminada, pero está casi terminada y puede seguir adelante. Liu Hao puede aprovechar el tiempo para ir al antiguo templo y completar la incubación final de la nave nodriza Yanzi. Este es otro beneficio del enjambre de insectos. Es imposible que las unidades humanas y protos tomen acción antes de que se complete toda la construcción. Pero la unidad del enjambre de insectos puede moverse siempre que aparezca el cuerpo principal y se le dé vitalidad, y otras funciones pueden mutar más adelante. Es más, desde el principio, la nave nodriza Yanzi adoptó el método de incubación por etapas y luego fusión. De manera similar al sistema de ensamblaje utilizado por la raza humana para construir equipos, se utilizan diferentes enjambres de insectos para nacer en diferentes componentes y luego fusionarse y crecer para convertirse en parte de la nave nodriza Suajou. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 132 ¿Cómo calcular el tamaño del enjambre de insectos? Incubar en etapas al principio, Liu Hao no tuvo más remedio que adoptar este plan porque no tenía recursos suficientes. Invirtió algunos recursos en la construcción lentamente. Inesperadamente, ahora se ha convertido en una muy buena elección. Después de todo, cuando se trata de ir al templo antiguo, cuando se trata de cartas de triunfo, para Liu Hao, la nave nodriza Yanzi es sin duda su mayor carta de triunfo. Ahora, aunque la nave nodriza Yanzi no ha sido eclosionada por completo, ha adoptado este método de eclosión segmentada, lo que significa que pueden hacer mientras viaja, lo que ahorra tiempo al máximo. Cada vez que se abra el antiguo templo, habrá diferentes oportunidades. Y hasta que esté completamente abierto, nadie sabrá qué hay dentro del antiguo templo. En el camino, Liu Hao naturalmente lo esperaba con ansias. Los peligros del templo antiguo son evidentes, pero los beneficios que puede aportar también lo son. ¿Se elevará o se destruirán todos los enjambres de insectos, incluida la nave nodriza Sua Yanzi? Nadie lo sabe, pero esta apuesta bien vale la pena. No es exagerado decir que ir al templo antiguo esta vez ya es el mayor movimiento de Liu Hao desde que obtuvo este enjambre de insectos. En los últimos años, el enjambre de insectos que Liu Hao había logrado acumular por diversos medios era casi abrumador. Además de la fuerza principal necesaria para proteger el nido, Liu Hao eliminó todas las fuerzas protectoras del laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones, la estrella polar y la estrella principal. Esta vez, Liu Hao usó más de 10 millones de enjambres de insectos por primera vez. Por supuesto, las decenas de millones de enjambres de insectos de Liu Hao no son de alta calidad. Entre ellos, hay menos de 2 millones de unidades aéreas, y entre estos 2 millones, hay 200.000 insectos rey responsables del transporte. Esta vez, Liu Hao necesitaba transportar no solo enjambres de insectos, sino también recursos. Después de todo, la nave nodriza Yanzi seguirá naciendo en el camino, por lo que, naturalmente, es imposible sin el apoyo de recursos. Y es imposible nacer sin larvas. Por lo tanto, entre los 200.000 insectos rey, la mayoría son larvas y recursos de transporte. Entre las unidades aéreas restantes, Leviathan es la fuerza principal absoluta, a pesar de que Liu Hao ha estado haciendo todo lo posible para acelerar las tropas durante este periodo. Pero, de hecho, solo hay menos de 2.000, en cuanto a las unidades terrestres, los insectos Vanellin y los Colembolos representan 2 tercios, esta es la situación actual del enjambre de insectos de Liu Hao. El verdadero cuerpo de Liu Hao no estaba en el equipo, pero el controlador polar, Nova, y los subcontroladores número 3 y 4 estaban todos en el equipo, en esta batalla, Liu Hao dio todo lo que tenía. Explícalo en una frase sencilla. Ha Kie Chan, depende de esta batalla. Por supuesto, en el camino hacia la marcha, Liu Hao naturalmente enviaría gusanos para explorar los alrededores. Si encontraba algún enjambre de insectos, sin importar cuán grande o pequeño fuera, negociaría con anticipación si la otra parte permitía el paso. Pasaría. Si no se le permite, Liu Hao preferiría elegir un desvío. Esta vez dedicó todos sus esfuerzos a un solo objetivo. El templo antiguo. Por lo tanto, incluso si se trata de un enjambre de insectos individual, Liu Hao se muestra reacio a usarlo en cualquier otro lugar. Sin embargo, la paciencia de Liu Hao en realidad fue de poca utilidad. Después de todo, estaba en el territorio del enjambre. La particularidad del enjambre de insectos determina también que no exista en absoluto la llamada diplomacia. Un enjambre de insectos solo tiene un pensamiento. Esa es la mente del que tiene el control. El contacto entre el enjambre de insectos y el enjambre de insectos es en realidad cada vez más simple. Para ser claros, es el contacto entre los dos controladores. Desafortunadamente, los enjambres de insectos son inherentemente depredadores. Aunque Liu Hao lidera un enjambre de insectos aparentemente tan grande, de hecho, a los ojos de otros controladores, son tan buenos como ovejas gordas. Después de todo, si estás en tu propio planeta de origen, una vez que ocurre una batalla, puedes incubar unidades continuamente a través del nido principal para un reabastecimiento continuo. Pero si Liu Hao lidera el enjambre de insectos en el cielo estrellado como lo está haciendo ahora, naturalmente no habrá posibilidad de reposición. Uno solo puede imaginar cuál será el resultado de una batalla sin reabastecimiento. Al principio, el enjambre de insectos que encontró Liu Hao tenía una fuerza limitada, por lo que podía dejarlo ir. Pero a medida que el enjambre de insectos de Liu Hao continuó avanzando, la escala de los enjambres de insectos que encontró se hizo cada vez más grande. Poco a poco, un enjambre de insectos finalmente comenzó a apoderarse de la mente de Liu Hao. Controlador, se encontró un enjambre de insectos más adelante. Según los resultados del reconocimiento, es al menos un enjambre de insectos de tamaño mediano, sonó la voz de Nova. Desde el principio, Liu Hao posicionó a Nova como su asesor militar y ahora, naturalmente, le ha dejado directamente desempeñar el papel de asesor militar, haciéndose cargo de todo el enjambre de insectos de la expedición en su nombre. Después de todo, aunque Liu Hao puede usarlo. Su poder mental para viajar en el tiempo al enjambre en cualquier momento, cualquier unidad es su propio enjambre. Pero Liu Hao también necesita descansar y prestar atención a otros lugares. Naturalmente, no siempre puede proteger el enjambre de insectos de la expedición. La repentina voz de Nova hizo que Liu Hao frunciera levemente el ceño. Desde el momento en que el enjambre de insectos partió, Liu Hao nunca se relajó. Pero fue la primera vez que me encontré con un enjambre de insectos de tamaño mediano. La posición del tamaño de los enjambres de insectos es en realidad muy vaga, pero existe un estándar aproximado. En términos generales, cualquier unidad de combate con menos de 10 millones de unidades se considera un pequeño enjambre de insectos. Liu Hao es naturalmente un pequeño enjambre de insectos. Después de todo, sus decenas de millones de enjambres de insectos todavía están ensamblados aquí y allá, e incluso arrastra insectos reyes, insectos vanelin y similares para completar los números. Un enjambre con un número entre 10 millones y 100 millones se considera un enjambre de tamaño mediano. Así es, son unidades de combate. Hay menos de 100 millones de individuos de combate, pero en realidad son sólo enjambres de insectos de tamaño mediano. En términos generales, un enjambre de más de 100 millones de insectos se considera un enjambre de insectos grande. Sin embargo, se puede dividir de esta manera en términos de cantidad. Pero, de hecho, es difícil decir la evaluación real de la efectividad del combate. Por ejemplo, un enjambre de insectos tiene decenas de millones de individuos, pero sólo está compuesto por unidades básicas como colémbolos, cucarachas e hidraliscos. El otro enjambre de insectos tiene sólo 5 millones de tamaño, pero está compuesto por unidades grandes como Tundervias y Leviathan. Entonces, la efectividad de combate real de estos dos enjambres de insectos es naturalmente evidente. Sin mencionar que, además de la distinción entre brazos, también existe la distinción entre selección evolutiva. Los mismos colémbolos, aquellos que han evolucionado una vez, definitivamente serán más fuertes que aquellos que no han evolucionado. La idea central del enjambre es saquear, devorar y evolucionar. Entonces, no es imposible que algunos enjambres de insectos antiguos tengan unidades super evolucionadas que hayan evolucionado decenas o incluso decenas de veces. En definitiva, el tamaño del enjambre de insectos no equivale a la eficacia en el combate. Pero nadie sabe qué carta de triunfo tiene un enjambre de insectos excepto el controlador del enjambre de insectos. Naturalmente, el tamaño del enjambre de insectos se ha convertido en uno de los pocos planes de referencia para la fuerza de un enjambre de insectos. Enjambre de insectos de tamaño mediano, Liu Wao sabía muy bien que era mejor no provocarlos, de lo contrario, estaría en un gran problema. Capítulo 133 Batalla en el cielo estrellado. Pero la realidad ahora es que el territorio de este enjambre de insectos está justo en la dirección del avance de Liu Wao. Si decide dar la vuelta, lo hará. Debido a que este cielo estrellado tiene un entorno especial y no hay agujeros de gusano naturales para usar, se necesitarán al menos varios años más de órbita antes de que puedas ir al segundo punto de salto. Por no hablar de unos años, incluso si se retrasó unos meses, Liu Wao podría haber hecho ese viaje en vano esta vez. Después de partir con gran fuerza, ¿podríamos simplemente regresar desesperados? Obviamente, esto no es lo que Liu Wao quiere ver. Liu Wao rápidamente pensó en contramedidas en su mente. Ahora básicamente no tiene poder en el que confiar. Después de todo, esta área estelar ya está muy lejos de la estrella principal de Liu Wao, es posible que la influencia de Stukot no llegue aquí en absoluto. Entonces, Liu Wao solo puede confiar en sí mismo. Oye, maldito punto de salto, maldito espacio caótico. Liu Wao no respondió a las palabras de Nova, pero maldijo en voz baja. Su enjambre de insectos tiene la capacidad de saltar a través del espacio. Si no fuera por el entorno especial de este campo estelar, Liu Waoda podría evitar rápidamente el enjambre de insectos saltando en el espacio. El universo es muy grande y hay muchos tipos de entornos de cielo estrellado. Los entornos caóticos como este son en realidad los más comunes en el universo. Por lo tanto, con respecto al medio ambiente, y mucho menos a Liu Wao, incluso el maestro del enjambre de insectos, o incluso el poder combinado de las tres razas de la raza humana, el enjambre de insectos y la raza divina, en realidad sería imposible cambiar el universo. Entonces ahora, Liu Wao no tiene otra opción. Nova, deja que el enjambre de insectos deje de avanzar. Primero iré a negociar con el controlador de la otra parte, con la esperanza de permitirnos pasar. Liu Wao dio la orden, y todo el enjambre de insectos se detuvo silenciosamente en el universo. Sin embargo, ante las expectativas de Liu Wao, incluso antes de que pudiera encontrar el controlador del oponente, estalló un ataque repentino. Así es, es un ataque sin previo aviso. Innumerables unidades de enjambres de insectos se elevaron hacia el cielo desde alrededor de la ubicación del enjambre de insectos de Liu Wao, e incluso poderosos grupos de luz volaron directamente hacia el enjambre de insectos de Liu Wao desde el planeta. Maldita sea, ¿cómo puede ser tan injusto este enjambre de insectos? La voz de Nova sonó en los oídos de Liu Wao. Pero Liu Wao simplemente dijo a la ligera, prepárate para la guerra, Nova, debes recordar que lo que enfrentas ahora es el enjambre de insectos, no la raza humana. El enjambre de insectos sólo puede saquear la palabra moralidad aquí, y me temo que la mayoría de ellos el controlador del enjambre de insectos no tiene idea de lo que significa si, Liu Wao lo vio muy claramente. El enjambre es el enjambre y los Terran son los Terran. Si Nova siguiera las mismas tácticas que usó con los humanos, probablemente moriría sin siquiera saber cómo. Ya que el responsable de la otra parte declara la guerra sin decir una palabra. Entonces Liu Wao, naturalmente, no tuvo más remedio que luchar. Quizás, sólo derrotando la primera ola de ataques del oponente uno puede estar calificado para vincularse espiritualmente con el oponente. Las negociaciones entre enjambres de insectos son así, no importa cuál sea el motivo, no importa cuál sea el motivo, luchemos primero. De todos modos, a los ojos del controlador, los enjambres de insectos individuales no son más que una serie de números. ¡Bum! 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 En el momento en que Liu Wao y Nova estaban hablando, el ataque del grupo de energía del oponente ya había llegado. En el universo no se puede escuchar ningún sonido. Pero al observar la violenta explosión, los oídos de Liu Wao parecieron escuchar el sonido de una explosión. Una ola de ataques en realidad causó que Liu Wao perdiera al menos decenas de miles de dragones externos y corruptores de su expedición al enjambre de insectos. Bueno, ¿qué tipo de ataque es este? Liu Wao estaba un poco confundido y con un destello de energía mental, saltó hacia un gusano ocular más cercano al planeta. A través de la visión del gusano ocular, Liu Wao pudo ver claramente la unidad atacante. Según las expectativas de Liu Wao, la apariencia de esta unidad no parecía ser la de un enjambre de insectos. Si no fuera por los muchos colémbolos que rodean esas unidades de aspecto extraño, Liu Wao habría sospechado que lo que encontró no fue un enjambre de insectos. Esta unidad es algo similar al Destroyer, pero también es muy diferente. En primer lugar, tiene ocho patas. Cuando ataca, sus ocho patas están apoyadas en el suelo para resistir el aterrador impacto. En segundo lugar, su tamaño, estimó visualmente Liu Wao, tenía al menos varios cientos de metros de altura. Pero por su apariencia, parece un poco como un fuerte, un fuerte en pie, pero no hay un camión largo. Liu Wao no sabía cómo este tipo de unidad podía proyectar ataques al espacio. Pero lo que confundía a Liu Wao no era esto, sino qué tipo de ataque era el grupo de energía que lanzó. Existen muchos planes de evolución de enjambres de insectos, incluidos los que utilizan líquidos corrosivos, los que utilizan veneno altamente concentrado e incluso los que utilizan soluciones de plasma. Todos estos son difíciles de contar. Pero el ataque utilizado por esta extraña unidad de torreta del enjambre de insectos es algo similar al método de ataque psíquico de los dioses, y algo así como una solución de plasma. Por supuesto, no importa lo que sea, Liu Wao no necesita estudiarlo. Lo más importante ahora es cómo ganar esta batalla. En ese momento, el enjambre de insectos de Liu Wao había comenzado a dividir sus fuerzas para atacar. Bajo el mando de Nova, al menos mil equipos partieron casi al mismo tiempo. Puede oscilar entre cientos y decenas de miles. Nova dispersó el enjambre exterior de insectos, pero Liu Wao pudo ver que esta situación aparentemente desordenada en realidad tenía un diseño determinado. Para Liu Wao, en términos de capacidad de mando, Liu Wao tuvo que admitir que Nova era mejor que él, por lo que Liu Wao nos molestó en preocuparse por cómo Nova la mandaba ahora. En lo que Liu Wao ahora necesita pensar es en cómo derrotar al enemigo con el menor consumo y rapidez. Su enjambre de insectos no debe perderse aquí. Después de todo, las unidades aéreas de Liu Wao en realidad son limitadas en número. En cuanto al insecto rey, la pérdida de cualquier unidad de insecto rey incluye el enjambre de insectos que porta, no sólo un insecto rey. El poder mental de Liu Wao saltó rápidamente sobre cara gusano. Desde el principio, Eje Worm instintivamente comenzó a expandir sus horizontes, permitiendo a Liu Wao controlar mejor la situación circundante. Sin embargo, Liu Wao miró mucho a su alrededor, pero no pudo ver la debilidad del oponente en absoluto. Esto no quiere decir que el enjambre de insectos del oponente no tenga debilidades. De hecho, las defensas de muchos planetas circundantes no son muy fuertes. ¿Pero de qué sirve? El objetivo de Liu Wao era simplemente escuchar sobre esta área, no comenzar una guerra completa con este enjambre de insectos. Atacar el horóscopo representa un tira y afloja a largo plazo, que definitivamente no es algo que Liu Wao esté dispuesto a hacer. Entonces, naturalmente, tal debilidad equivale en realidad a no tener defectos frente a los objetivos de Liu Wao. En el cielo estrellado, dos unidades de enjambres de insectos ya estaban luchando entre sí. Los dragones voladores mordían locamente y los corruptores seguían rociando líquido corrosivo. Los leviatanes de ambos bandos también se están poniendo a prueba unos a otros. Todo el cielo estrellado, que afecta al menos a una docena de sistemas estelares, estaba envuelto en batalla en este momento. ¿Qué quiere exactamente la otra parte? ¿Es simplemente que el enjambre de insectos de Liu Wao es considerado una oveja gorda? ¿O hay algún otro propósito? ¿Cómo debo elegirme? Capítulo 134 ¿Es factible el plan de disuasión? Además, el enemigo desplegó sus tropas de esta manera sin querer? ¿O fue intencional? Ya sabes, incluso si se trata de un sistema estelar, el alcance es bastante amplio. El enjambre de insectos de Liu Wao habría sido destruido si no fuera por Nova, quien estaba a cargo de comandarlo. Y Nova habitualmente siguió el mando de la marcha humana, dividida en vanguardia, centro, retaguardia, flanco, etc., y también envió varios equipos de reconocimiento. Por eso afecta a más de una docena de sistemas estelares. Pero, de hecho, un enjambre de insectos tan pequeño no está calificado para iniciar una guerra en un campo de batalla tan vasto, y ni siquiera es suficiente para provocar una batalla al nivel de un sistema estelar. En este caso, la aparición repentina de enemigos y la capacidad de lanzar ataques como los enjambres de insectos de Liu Wao en más de una docena de sistemas estelares al mismo tiempo puede ser algo que valga la pena considerar. ¿Podría ser que este enjambre de insectos en realidad había descubierto el enjambre de insectos de Liu Wao hace mucho tiempo y simplemente decidió lanzar un asedio en este momento? ¿O es simplemente que todos estos doce sistemas estelares tienen tropas desplegadas por el enjambre de insectos, y bajo la orden del controlador del enjambre de insectos, los enjambres de insectos de más de una docena de sistemas estelares lanzaron ataques al mismo tiempo? Pero no importa cuál de ellos sucediera, parecía que no eran buenas noticias para Liu Wao. Por supuesto, combatir este error no es una buena noticia en sí misma. Si quieres decir que Liu Wao es un poco inteligente, es cierto, de lo contrario, no habría podido sobrevivir entre todos los grandes. Pero hay que decir qué clase de gran estratega militar es Liu Wao. Al propio Liu Wao le daría vergüenza admitirlo. Su poca astucia se debe enteramente a su experiencia jugando juegos interestelares, así como a su habitual lectura de foros y búsqueda de estrategias. Además, otra razón importante es que la mayoría de los controladores del enjambre de insectos piensan de manera muy similar al enjambre de insectos, por lo que un controlador como Liu Wao, que no sólo tiene cierta comprensión del enjambre de insectos, sino que también tiene cierta comprensión de la raza humana y la raza divina es inesperada. Naturalmente, algunas ideas están un poco por delante de otros controladores. Pero eso es sólo un poco más fuerte en términos de poder blando. Cuando se trata de poder duro, Liu Wao es en realidad bastante impotente. En la guerra entre enjambres de insectos y enjambres de insectos, el principio más básico es en realidad sólo uno, competir en número. El llamado mar de insectos significa que el enemigo es amontonado hasta la muerte con un flujo constante de números. La razón por la que el enjambre de insectos puede ser invencible es precisamente por su aterrador número, que puede ignorar todas las estrategias del enemigo. Entonces ahora Liu Wao ha caído en una situación bastante pasiva e indefensa. En términos de la cantidad de enjambres de insectos, Liu Wao, naturalmente, no tenía forma de compararse con este enjambre de insectos de tamaño mediano. Sin mencionar la logística, son los anfitriones, tienen muchos planetas que pueden enviar tropas y, si se elimina un grupo de enjambres de insectos, se puede reponer un nuevo grupo en un instante. Pero Liu Wao perdió su enjambre de insectos. Ideas pasaron por la mente de Liu Wao, como atacar en el este y en el oeste, capturar al ladrón y capturar al rey, desafortunadamente, Liu Wao sabía muy bien que ninguna de estas ideas funcionaría. Frente al mar de insectos y al interminable enjambre de insectos, no tenía ninguna posibilidad de ganar. ¿Qué debemos hacer? Pensaba Liu Wao rápidamente mientras sentía la rápida desaparición de su enjambre de insectos. Esto es sólo un enjambre de insectos que están bloqueando el camino. Liu Wao se ha encontrado con problemas tan grandes incluso antes de ver el templo antiguo. Definitivamente esto era algo que Liu Wao no esperaba. De repente, los ojos de Liu Wao se iluminaron. Pensó en una solución que no era una solución. ¿De qué depende Liu Wao para sobrevivir en las grietas de varios grandes jefes? Es sólo una boca, un estilo descarado y un poco de trampa en cooperación. Entonces ahora, tal vez haya una manera de resolver el problema que nos ocupa. Eso es un elemento disuasorio. Así es, es un elemento disuasorio. ¿Qué es un elemento disuasorio? El entendimiento normal es confiar en una gran fuerza o antecedentes para que el enemigo no se atreva a actuar precipitadamente. Pero Liu Wao no tiene una gran fuerza ni una sólida formación. Es posible que este método no funcione originalmente, pero Liu Wao tiene la nave nodriza Yanzi. Siempre que lo uses bien, podrás aprovechar la situación y lograr la disuasión. ¿Cómo funciona? Liu Wao volvió a pensar rápidamente en su mente, y pronto, un método apenas factible tomó forma en la mente de Liu Wao. No va, ordena al enjambre de insectos que se reúna por completo, con la nave nodriza Yanzi como centro. No hay necesidad de resistirse. Además, prepara 500 leviatán para proteger la nave nodriza Yanzi. Yo tomaré el mando personalmente. Liu Wao da órdenes a No va a través de un enlace mental. Lógicamente hablando, como controlador Liu Wao, con un pensamiento, todo el enjambre de insectos cambiará naturalmente según su voluntad. Sin embargo, dado que Liu Wao quiere utilizar Nova, debe confiar en Nova y al mismo tiempo establecer cierta autoridad para Nova. Lo más importante es que Liu Wao desarrolle un buen hábito por sí mismo. ¿Qué es lo más tabú en una batalla? No importa lo que digan los demás, Liu Wao siente que el comando caótico es sin duda una clave extremadamente importante. Si el mando de su enjambre de insectos es caótico, Nova ya ha formulado un plan estratégico, pero solo por lo que quiere hacer, inmediatamente cambia el enjambre de insectos. Al menos en la mente de Liu Wao, piensa que esto es muy malo. Aunque este era su propio enjambre de insectos, y aunque sus órdenes eran absolutas, después de todo, Nova ya había hecho algunos arreglos antes de recibir la orden. Liu Wao cambió repentinamente el diseño estratégico del enjambre de insectos. Era inevitable que se perdieran algunos detalles, y esta pérdida seguía siendo el propio enjambre de insectos de Liu Wao. Las reglas son reglas incluso si Liu Wao no necesita establecer reglas para su enjambre de insectos, aún necesita establecer reglas para sí mismo. Porque Liu Wao siente que la autodisciplina sigue siendo muy importante para las personas que quieren tener éxito. Después de recibir la orden de Liu Wao, Nova respondió rápidamente. Efectivamente, al ver los cambios en el enjambre de insectos, Liu Wao exhaló un suspiro de alivio. Afortunadamente, Liu Wao no es el tipo de persona testaruda. Porque en este momento, cuando el enjambre de insectos de Liu Wao se retiró rápidamente, era obvio que había un cierto patrón. En otras palabras, Nova efectivamente tuvo algunos arreglos desde el principio. Si Liu Wao no le hubiera pedido a Nova que fuera responsable de organizar todo esto, sino que hubiera dado la orden directamente, tal vez el enemigo habría devorado al menos una quinta parte del enjambre de insectos. Pero fue precisamente debido al cambio de opinión de Liu Wao que su enjambre de insectos completó la evacuación casi sin pérdidas. El aterrador mar de insectos ahora se puede ver con claridad. Enemigos densamente poblados rodeaban el enjambre de insectos de Liu Wao, y de vez en cuando estallaban batallas en el borde. Pero las acciones de Liu Wao obviamente hicieron que el controlador enemigo dudara, por lo que no atacó de inmediato, pero todavía estaba acaparando el enjambre de insectos. Quizás quería esperar a que el enjambre de insectos alcanzara un cierto tamaño y luego destruir al Liu Wao de una sola vez. Picada. Sin embargo, en este momento, un individuo extremadamente grande, protegido por Leviatán, avanzó lentamente y apareció frente al controlador enemigo. Capítulo 135 Mentiras fuertes El poder mental de cualquier controlador es extremadamente poderoso y, en términos generales, cuanto más grande es el enjambre de insectos, más poderoso es el controlador del enjambre de insectos. Incluso Liu Wao puede usar su poder mental para ver todo el campo de batalla, y mucho menos al controlador de este enjambre de insectos de tamaño mediano. Entonces, naturalmente, en el momento en que el enjambre de insectos de Liu Wao comenzó a cambiar, me temo que el controlador ya estaba prestando atención al campo de batalla. Es solo que menospreciaba el enjambre de insectos de Liu Wao, por lo que nunca habló con Liu Wao. Pero ahora, cuando apareció la nave nodriza Yanzi, Liu Wao no creía que todavía pudiera quedarse quieto. Liu Wao gastó casi toda su riqueza para construir el Yanzi. Su forma única puede describirse como aterradora. Incluso el llamado gigante Leviatán entre las unidades aéreas de enjambres de insectos parece tan pequeño frente a la nave nodriza Sua You. Sin mencionar que, aunque el Yanzi de Liu Wao se ve feo, con sus aterradores cañones y otras características, uno puede decir de un vistazo que definitivamente es una existencia extremadamente poderosa. Liu Wao, un gigante así, puede incluso decir con orgullo que en todo el enjambre de insectos, es difícil encontrar algunas unidades que puedan superar el tamaño de la nave nodriza Yanzi. En este caso, cualquiera que no sea tonto probablemente sospecharía. Si el enjambre de insectos de Liu Wao es realmente tan débil como parece, solo un pequeño enjambre de insectos, ¿por qué tiene un superindividuo? Liu Wao creía que la aparición de la nave nodriza Yanzi sería suficiente para asustar a los controladores enemigos e inducir a los controladores locales a hablar con él. Así es, el propósito de la aparición de la nave nodriza Yanzi es en realidad permitir que el controlador enemigo le dé a Liu Wao la oportunidad de hablar. Después de todo, no importa lo que Liu Wao quiera hacer, el primer punto es dejar que el controlador de la otra parte le dé a Liu Wao la oportunidad de hablar. Bajo la protección de Leviatán, la nave nodriza Suayou se destacó entre todo el enjambre de insectos. Pero Liu Wao no hizo otros movimientos. Porque Liu Wao entendió que la persona a cargo de la otra parte sabía lo que quería hacer. Además, incluso por curiosidad, el responsable de la otra parte probablemente preguntaría. Efectivamente, en este momento, un extraño poder espiritual se conectó repentinamente con Liu Wao. Naturalmente, Liu Wao no se negaría. Después de todo, uno podría imaginar quién lo contactaría a través del vínculo espiritual en este momento. ¿Quién eres? ¿Qué es ese tipo grande? El controlador enemigo habló, y lo que preguntó no fue lo que Liu Wao esperaba. Liu Wao soltó las líneas que ya había preparado casi de inmediato. H.M.P.H., ¿qué tipo más atrevido, te atreves a atacarme? Ya que buscas la muerte, te ayudaré. No mereces saber quién soy. Con su tono arrogante y dominante, estaba claro que Liu el enjambre de insectos de A.O. estaba rodeado y él observó con claridad. Mientras el enemigo lance un asedio, el enjambre de insectos de Liu Wao probablemente se perderá aquí. Pero Liu Wao en realidad le preguntó a la otra parte en un tono tan arrogante, incluso diciendo que la otra parte no estaba calificada para saber quién era él. ¿Es esto buscar la muerte? No. Este es un intento desesperado por sobrevivir. Porque Liu Wao sabía muy bien que la otra parte lo contactó sólo por dudas sobre el número de Yanzi y de dónde venía Liu Wao. Una vez que Liu Wao muestre su cobardía, me temo que sólo será contraproducente. Por el contrario, ser tratado con una actitud dura como ésta confundirá aún más a la otra parte. Hubo un ligero silencio, y luego el controlador enemigo habló. Entraste en mi territorio precipitadamente. ¿Está mal que me defienda y contraataque? Las comisuras de la boca de Liu Wao se elevaron ligeramente. Liu Wao la gran piedra en mi corazón finalmente fue soltada. Porque cuando el enemigo dijo esto, en realidad tuvo un poco de miedo. Me temo que tanto Liu Wao como el controlador del enemigo tienen muy claro que esta área estelar no debe considerarse el territorio real del enjambre de insectos del enemigo. En el mejor de los casos, es sólo un área marginal. Pero el enemigo dijo que ese era su territorio y que estaba contraatacando, y el significado cambió por completo. Por lo tanto, Liu Wao habló en un tono más fuerte. Te doy la oportunidad de dejar paso a mi vanguardia. Además, serás compensado por todas mis pérdidas. Puedo perdonarte por tu comportamiento irrazonable esta vez. De lo contrario. No me importa destruir tu enjambre de insectos. Normalmente, esto sería suficiente para que el controlador del oponente declarara la guerra directamente, pero ahora, el controlador del oponente naturalmente ha mostrado su cobardía y, naturalmente, es imposible comenzar una guerra de inmediato. Efectivamente, en ese momento el controlador enemigo habló. No vayas demasiado lejos. Tu enjambre de insectos llegó a mi territorio precipitadamente e incluso quiso pasar por mi territorio. De hecho, me pediste que te compensara por tus pérdidas. Incluso si es sólo una manera, deberías darme recursos. Es una pena que el controlador no tenga idea de que su respuesta actual es básicamente exactamente lo que esperaba Liu Wao. En otras palabras, este controlador, sin saberlo, ha caído en la trampa de Liu Wao. No, tal vez esto no pueda llamarse una trampa, es sólo un disuasivo mental. Liu Wao sabía que ahora ni siquiera podía mostrar la más mínima vacilación. Sólo si su postura se mantenía lo suficientemente alta, la otra parte no podría resolverlo y lograr el resultado que Liu Wao quería paso a paso. ¿O, rechazar? Bueno, eres muy bueno. Hablando de eso, todavía eres la primera persona que se atreve a rechazarme. La última vez que cacé a la bestia estelar con Stukot y Zagara, esos dos tipos, yo no soy tan audaz como tú, pero eres bastante valiente. Está bien. Uno de mis héroes sólo necesita una esencia avanzada para evolucionar. Podría ser apropiado destruirte. Después de todo, es un enjambre de insectos intermedio, el del maestro. Esencia avanzada. No debería ser menos. Dijo Liu Wao a la ligera, pero después de hablar, desconectó directamente el vínculo espiritual. Al mismo tiempo, Liu Wao ordenó directamente a su enjambre de insectos que se preparara para atacar. ¿Cómo podría la persona a cargo de la otra parte no darse cuenta de que Liu Wao, con un enjambre de insectos tan pequeño, sólo moriría si corriera hacia ellos? Pero en circunstancias normales, ¿qué controlador dejaría morir a su propio enjambre de insectos aunque sepa claramente que no tiene ninguna posibilidad de ganar? A menos que, estoy seguro de que puedo derrotar al enemigo que tengo delante. ¿O hay suficientes tropas de seguimiento que pueden reponerse rápidamente después de que comience la guerra? Aunque unidades como los gusanos de túneles espaciales son extremadamente raras, después de todo, no es imposible tener tales unidades en grandes enjambres de insectos. Para el controlador enemigo, deben considerar si Liu Wao se atreve a adoptar esta postura, ¿está holgazaneando con este insecto del túnel espacial? Por supuesto, lo más importante es que la actitud de Liu Wao es tan decidida y segura. ¿Significa que Liu Wao seguramente lo destruirá? Después de todo, las palabras de Liu Wao sobre cazar bestias estrelladas con Stukov y Zagara dejaron directamente una imagen en la mente del controlador. Parece que Liu Wao está al menos al mismo nivel que grandes enjambres de insectos como Stukov y Zagara. Incluso más que Stukov y Zagara. Liu Wao estaba apostando por la reacción de la persona que tenía el control y si la persona que tenía el control se atrevería a arriesgarse a sí mismo. Se ha tomado prestada la oportunidad, pero el resultado debe esperar. Capítulo 136 El controlador del jugador En la mente de Liu Wao, estaba casi completamente seguro del resultado. Después de todo, desde el principio, la reacción del controlador casi siempre no fue la que esperaba Liu Wao. Pero lo que Liu Wao nunca esperó fue... En esta etapa final, el controlador actuó por sentido común. Porque en este momento, el controlador contactó una vez más a Liu Wao a través del enlace espiritual. Liu Wao pensó que estaba aquí para aceptar sus condiciones. Pero ¿quién diría que el controlador en realidad dijo? Este controlador, aunque no sé quién eres, el juego siempre ha sido una tradición entre mi enjambre de insectos. Si quieres pasar por mi territorio, debes apostar conmigo. Bueno, quiero ver la fuerza de tu unidad gigante. ¿Qué tal esto? Te daré 2000 leviatán y 500 leviatán. Si ganas, te daré 2000 millones de recursos y te despido respetuosamente. Si pierdes, abandonarás mi territorio o me darás 2000 millones de recursos como peajes. ¿Qué piensas? También puedes optar por luchar directamente, incluso si mi enjambre de insectos no es un oponente. De tu enjambre de insectos, todavía quiero ver el poder de combate de tu unidad gigante. Esta respuesta, puso a Libao incluso un poco nervioso. Quiero gritar. ¿De verdad hay jugadores entre este grupo de errores de código especiales? Ya es este momento, ¿por qué sigues arriesgándote contigo mismo? A juzgar por su tono, parecía creer que el enjambre de insectos de Libao era un gran enjambre de insectos cuya fuerza superaba la suya, pero aún quería desafiar y arriesgarse con Libao. No mires lo que dijo como una excusa. Pero su propuesta de 2000 millones de recursos es en realidad una verdadera apuesta. Aunque Libao no vio a mucha gente en control, realmente no esperaba encontrarse con un jugador así. Vamos. ¿Tiene Libao alguna opción? La razón por la que es tan prolijo es porque su enjambre de insectos no es rival para el enemigo. Entonces, Libao ahora no está de acuerdo? ¿Es posible iniciar una guerra directamente? Con este código especial, si ganas haciendo trampa, aún tendrás que luchar. Lo más importante es que si no estás feliz en tu corazón, debes actuar como si no te importara, para que la otra parte no se dé cuenta. Luchando y luchando, la actual nave nodriza Jansi no ha sido completamente incubada y se estima que su efectividad en combate es solo un tercio. Además, ni siquiera la nave nodriza Suajou en todo su esplendor puede derrotar a 1500 leviatanes por sí sola. Pero si Libao rechaza las condiciones de la otra parte, puede despertar sospechas. No le quedó mucho tiempo a Libao para elegir. Después de un momento de silencio, Libao habló. Libao sonrió levemente y dijo, jaja, tienes un buen plan. Usas 2000 leviatanes para luchar contra mis 500 unidades de enjambre de insectos. ¿Por qué crees que mi grandullón puede desafiarte solo? Pero como quieres jugar, jugaré contigo y te daré una lección, para que entiendas lo que significa ser como un cielo y un gusano. Pero son solo 2000 millones para bloquearlo. ¿Sabes cuántos recursos se necesitan para construir uno para mi grandullón? Mirándote, supongo que no hay muchos recursos. Entonces, 20.000 millones de recursos, de los cuales hay al menos 5000 millones. Es una mina de cristal y griega. Una mina de gas, así que jugaré contigo. Pero después de todo, los recursos necesarios para construir mi grandullón son más de 20.000 millones, dijo Libao en voz alta, pero no puede ganar. Me temo que Libao morirá aquí. Dado que no hay salida, y mucho menos 20.000 millones, incluso si Libao pide 200.000 millones, ¿qué pasará con 2 billones de recursos? En esta batalla solo hay victoria, pero no derrota. Si falla, todos sus enjambres de insectos tendrán que quedarse aquí. Elegí 20.000 millones solo porque si podía ganar, entonces este enjambre de insectos aún podría permitirse estos 20.000 millones y no se caerían, y los recursos de 20.000 millones fueron suficientes para que Libao los creara para mí. Identidad. El controlador del enjambre de insectos también sonrió cuando escuchó las palabras de Libao. Está bien, respetado controlador, acepto su solicitud. No se preocupe, ya he preparado 20.000 millones de recursos. También sé que con 1.500 leviatanes más, puedo lidiar con uno de los suyos, se sospecha que la unidad se está aprovechando. Pero después de todo, eres un gran enjambre de insectos, así que, naturalmente, no te importa una pérdida tan pequeña, no me importas, tío. Libao no pudo evitar maldecir en voz alta en su corazón, pero tuvo que mantenerlo apretado para salvar las apariencias. Código especial, si la nave nodriza Yanzi realmente desaparece, entonces Libao irá a un maldito templo antiguo. Los recursos financieros de mi familia ya son muy escasos, pero si todavía dejo esa carta de triunfo aquí, ¿no sería una muerte si voy al templo antiguo? La conexión espiritual se desconectó y el enjambre de insectos del oponente comenzó a movilizarse, obviamente abandonando el campo de batalla. Y Libao tampoco está inactivo. En esta batalla, Libao sabe claramente que si la dirige él mismo, realmente no está seguro de la victoria, por lo que es mejor dejárselo a Nova. Las tácticas humanas en las que Nova es bueno pueden tener efectos milagrosos. Después de todo, Libao en realidad no es mucho más fuerte que los controladores comunes. Incluso si hace algunos pequeños movimientos, en realidad tiene que confiar en el tamaño del enjambre de insectos. En este tipo de batalla donde los débiles atacan a los fuertes, es más apropiado que juegue Nova. Dejando el destino de casi todo su enjambre a uno de sus subordinados. Quizás otra persona dudaría. Pero Libao no dudaría. La transformación de Nova se completó y ella se integró completamente en el enjambre de insectos de Libao. Incluso si él conserva su propio pensamiento, seguirá considerando los intereses del enjambre de insectos como su interés principal. Por lo tanto, Nova, naturalmente, hará lo mejor que pueda. Nova, tú comandarás esta batalla. No necesitas que te explique. Entiendes lo que esta batalla significa para nuestro enjambre de insectos. Por lo tanto, te pido que solo ganes y no pierdas. De hecho, no es necesario que te castigue, porque te es imposible escapar del asedio de este enjambre de insectos. Creo que lo tienes muy claro, le dijo Libao a Nova. Pero la respuesta de Nova sorprendió a Libao. No se preocupe, señor, tengo un 60% de posibilidades de ganar esta batalla. Libao casi no tenía posibilidades de ganar en esta batalla, pero cuando se trataba de Nova, en realidad tenía un 60% de posibilidades de ganar. Efectivamente, el comandante profesional era un poco mejor que Libao, que tenía el control a medias. Después de entregar el mando, Libao prestó atención en silencio al campo de batalla. No interferirá en esta batalla. No importa cómo dirija Nova, Libao no interferirá. Después de todo, Libao no tiene confianza en esta batalla. Ahora que se lo ha entregado a Nova, Libao confiará en Nova sin ninguna reserva. Pronto, los enjambres de insectos de ambos lados abandonaron una gran área estelar. Esta batalla tendrá lugar en el espacio, después de todo, es una batalla casi pura de Leviatán. Capítulo 137 El centro del mar de autoexplosión florece. Del enjambre de insectos enemigos, comenzó a aparecer Leviatán densamente poblado. Al mirar el Leviatán que adormece el cuero cabelludo, Libao no pudo evitar negar con la cabeza en secreto. Mira, mira, esta es la brecha de fuerza. La gente puede producir fácilmente dos mil Leviatanes, pero el propio Libao... Este código especial se usa para atacar a todas las tropas, los recursos de la familia están agotados, han estado acumulando durante tanto tiempo y solo tienen una cantidad limitada de Leviatanes. Además, incluso los recursos fueron obtenidos por Libao hace algún tiempo mediante engaño y agotamiento. La brecha, esta es la brecha. Pero luego lo pensé, originalmente era una batalla sin posibilidades de ganar, pero Libao la engañó para apostar, al menos dándole una oportunidad. Calculándolo de esta manera, Libao obtuvo ganancias. Pero nadie puede decir que pasará a continuación. Incluso Libao se siente bastante incómodo en este momento. Aunque Nova dijo que estaba 60% segura, después de todo, esto era una guerra real, no un juego. La llamada probabilidad de ganar era en realidad la diferencia entre el 0% y el 100%. Si ganas, es 100%, si pierdes, es 0%. Por supuesto, ya es ahora, por lo que Libao solo puede depender del desempeño de Nova. Pronto, Libao comenzó a hacer ajustes en el enjambre de insectos. Para las expectativas de Libao, esta vez, Nova formó directamente a Leviatán en una formación circular. A través de la visión de gusanos oculares distantes, Libao puede ver que sus 500 Leviatanes ahora están centrados en la nave nodriza Yanzi, rodeados de capas. Desde la distancia, parecen estar flotando como una gran bola en el universo. ¿Qué va a hacer Nova? Por supuesto, Libao ha cerrado su vínculo espiritual en este momento. No molestará a Nova en este momento. No importa cuántas dudas tenga en su corazón, debe esperar hasta que termine la batalla. De repente, el Leviatán del enemigo se movió. Me pregunto si el controlador sintió que su propia fuerza era suficiente para destruir el Leviatán de Libao en una sola ola. Entonces, en este momento, elegí el estilo habitual del enjambre de insectos, que es el ataque del mar de insectos. Por supuesto, Libao también notó que parece que básicamente a todos los controladores de enjambres de insectos les gusta y son buenos atacando el mar de insectos. Nova, debes luchar por tu reputación. Si pierdes, perderé todos mis pantalones. Mirando el mar de Leviatán donde el enemigo corrió hacia él, Libao no pudo evitar sentirse emocionado. Libao ha experimentado muchas batallas, pero ninguna batalla ha hecho que Libao se sienta tan emocionante como lo hace hoy. Esto puede describirse como realmente aterrador. De repente, la cúpula se movió repentinamente y corrió hacia el mar Leviatán del enemigo. Libao estaba un poco confundido. ¿Qué estás haciendo? Nova, no podemos perder el tiempo. Tenemos varias veces menos leviatanes que otros. ¿No podemos ser más estables? Por supuesto, Libao no expresó su ansiedad. Y solo mirará desde la distancia. Finalmente, los enjambres de insectos de ambos lados chocaron. Hace apenas un momento, el ataque de esporas lanzado por el enemigo Leviatán era como una nube oscura que se extendía hacia el enjambre de insectos de Libao. El Leviatán de este enjambre de insectos no ha evolucionado, por lo que los ataques que utiliza siguen siendo los métodos más comunes, que son ataques de esporas de largo alcance y combates con tentáculos a corta distancia. Sin embargo, cuando las esporas alcanzan un cierto número, sigue siendo bastante aterrador. ¿Qué tipo de existencia es Leviatán? Ese es el rey absoluto de las unidades aéreas entre las unidades ordinarias del enjambre de insectos. Es el bucleo absoluto del poder aéreo de cualquier enjambre de insectos. El tamaño de la bestia del trueno puede alcanzar cientos de metros de altura. Y Leviatán se ha ido. Incluso si hay docenas de bestias del trueno detrás, será fácil. Por lo tanto, un Leviatán puede lanzar instantáneamente decenas de miles de esporas. Y Leviatán puede seguir lanzando esporas. ¿Por qué los Leviatanes del enjambre, incluso los acorazados humanos o los portaaviones protos, les dan dolores de cabeza cuando los ven? Esta aterradora lluvia de esporas es la razón. Y ahora, sin mencionar todo, pero al menos los cientos de Leviatanes al frente pueden al menos continuar atacando. Contraataca. ¿Qué hizo Nova? Deberías contraatacar. Liu Hao miró ansiosamente desde un lado. Porque en ese momento, Nova estaba ordenando a la cúpula que siguiera cargando hacia adelante, pero no permitió que Leviatán escupiera esporas en absoluto. Parece que quiere sumergirse por completo en el enjambre de insectos del oponente. En este momento, muchos Leviatanes en la periferia ya están sufriendo ataques de esporas enemigas. Aunque la piel de Leviatán es muy gruesa, es imposible para él seguir siendo golpeado y no defenderse. Si quieres decir que Liu Hao todavía puede quedarse quieto durante esta escena, sería mentira. Después de todo, todo esto es propiedad de Liu Hao, y Liu Hao no puede permitirse el lujo de perder. Pero a pesar de que estaba tan ansioso, Liu Hao todavía fue paciente y nunca intervino al dar órdenes. Finalmente, las pérdidas comenzaron a aparecer en la periferia de la cúpula Leviatán de Liu Hao. Incluso si Leviatán enfrentara ataques tan intensos y sólo fuera golpeado pasivamente, naturalmente sufriría pérdidas. No hay nada dudoso al respecto. Justo cuando Liu Hao estaba saltando ansiosamente, de repente, una luz zenue brilló. Y entonces, apareció de repente el aterrador mar de autodestrucción. Nova está reprimiendo sus sentimientos, pero de hecho, ha estado dejando que la nave nodriza Suayou eclosione insectos y polillas de autodestrucción. Uno de los principales métodos de ataque de la nave nodriza Yang Zi incluye la autodestrucción y el ataque al cielo. Originalmente, Liu Hao fue diseñado originalmente para lidiar con el suelo. Pero ahora, Nova se usa en el cielo. Además, es obvio que desde la formación de la cúpula, la nave nodriza Suayou ha estado eclosionando frenéticamente y autodestruyéndose en el mar. Aún no ha tomado medidas, solo está acumulando fuerzas. Y al Leviathan no se le ha permitido contraatacar, esto es básicamente intencional, porque solo así el Leviathan local seguirá acercándose. Junto con el ataque proactivo de Liu Hao Leviathan, la distancia es aún más cercana. Resultó que Nova ya había tenido un plan integral desde el principio, boom, 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 de repente le vino a la mente la densa autodestrucción. El sonido esta vez fue música compuesta por el propio Liu Hao. Porque esa aterrador autodestrucción realmente hizo que Liu Hao se sintiera tan feliz. Liu Hao nunca pensó que era posible jugar así. Enviarte deliberadamente a un asedio y luego sacrificar una pequeña cantidad de Leviathan, mientras ocultas los verdaderos movimientos de la Suayou Motorship, mientras envías la Suayou Motorship al centro del enjambre de insectos enemigo, ¿cómo se siente florecer? ¿El centro? Ver a los Leviatanes del enemigo ser bombardeados continuamente, ver a los Leviatanes locales atacar ferozmente en un momento, pero comenzar a correr para salvar sus vidas al siguiente. Solo quedaba una palabra en el corazón de Liu Hao. Genial. ¿Qué código especial tan genial? Resulta que la nave nodriza Yancy todavía se puede jugar así. Resulta que el ataque aéreo autodestructivo explota mientras se esconde, pero tiene un efecto tan inesperado. ¿Qué pasó con Leviatán? ¿Leviatán todavía no tiene miedo de explotar en el mar? Con este código especial, a costa de que una docena de Leviatanes mueran silenciosamente en la batalla, a cambio de que florezca la flor central, el oponente sería destruido, al menos entre 400 y 500 Leviatanes. Este código especial es genial. Capítulo 138. Aplastamiento de ventaja táctica. Por supuesto, Liu Hao estaba emocionado, pero también sabía claramente que la táctica de floración central solo podía usarse una vez. El controlador enemigo no es tonto y es imposible que el mismo truco se realice dos veces. Este tipo de juego solo puede ser milagroso si es inesperado. Y es posible que la verdadera batalla apenas haya comenzado ahora. Liu Hao también entendió que la clave a esta batalla era si Nova podría hacer un buen uso de la nave nodriza Yanxi. Sin embargo, el método más eficaz utilizado por la nave nodriza Yanxi en esta batalla fue la autodestrucción en el mar. Después de todo, los oponentes esta vez son todas las aterradoras capacidades de defensa de largo alcance y casi asistencia de Leviatán, si no fuera por la gran cantidad de mares de autodestrucción, en realidad sería difícil atravesar la defensa perigérica de Leviatán. Por lo tanto, de ahora en adelante, la clave de la victoria o la derrota debería residir en encontrar el tiempo para actuar. Cómo hacer un buen uso del mar de autodestrucción que constantemente genera la nave nodriza Yanxi para matar a tantos enemigos como sea posible. Encuentra el momento adecuado para atacar y divide el tamaño más adecuado del mar de autodestrucción. Y, si puedes hacer un buen uso de tu Leviatán en desventaja para mantener la línea de defensa y evitar que el enemigo ataque directamente a la nave nodriza Swaiou. Esta es la clave para la próxima batalla. Esto implica cálculo de datos, evaluación del campo de batalla y control de la situación de batalla. Es simplemente una cifra astronómica inimaginable. Si Nova ahora está al mando de una flota humana, confiando en capacidades informáticas avanzadas asistidas por el cerebro humano, puede ser posible ayudar a Nova a compartir algunos de los cálculos. Pero Nova ahora solo está al mando de un enjambre de insectos, sin capacidad de pensamiento individual ni enjambres de insectos asistidos por el cerebro. Liu Wao simplemente no podía imaginar cuán terrible fue la presión informática que tuvo que soportar Nova, de todos modos, si fuera Liu Wao quien jugara solo, no tendría la más mínima certeza. En este momento, el campo de batalla estaba en pleno apogeo, pero en la superficie parecía un caos. Los Leviatanes de ambos bandos luchaban en grupos o solos, lo que hacía que todo el campo de batalla fuera extremadamente caótico. Pero Liu Wao siguió saltando sobre varios gusanos oculares, pero también se pudo ver que, de hecho, bajo el mando de Nova, el Leviatán de Liu Wao siempre estaba luchando por mantener una determinada línea de defensa. A grandes rasgos, se divide en tres líneas de defensa. La primera línea es la línea de defensa más exterior y caótica. En esta línea de defensa, el Leviatán de Liu Wao sufrió las mayores pérdidas. Porque aquí, cada uno de los Leviatanes de Liu Wao tiene que enfrentarse a enemigos varias veces mayores que los suyos. A menudo, justo después de escapar de un ataque de un lado, el ataque del otro lado ya aparece frente a ti. La segunda línea de defensa es la línea de estrangulamiento dispuesta por Nova. Aquí se han obtenido recursos efectivos del mar de autodestrucción. Aquí, Nova controla el enjambre de insectos, crea un ambiente para el mar de autodestrucción tanto como sea posible y mata a una gran cantidad de enemigos. En cuanto a la tercera línea de defensa, puede considerarse como el resultado final del enjambre de insectos de Liu Wao. Esa es la estrecha línea de defensa de la nave nodriza Yanzi. Aquí generalmente no hay peleas. Pero, de hecho, si estalla una batalla a gran escala aquí, puede significar que el enjambre de insectos de Liu Wao está a punto de ser derrotado. Por supuesto, es normal que Leviatán cargue ocasionalmente contra algunos enemigos. Después de todo, la nave nodriza Yanzi es el núcleo de esta batalla, y también es el resultado final del enjambre de insectos de Liu Wao. Sin mencionar la pérdida de la nave nodriza Yanzi, incluso si no puede liberar todas sus funciones, es suficiente para provocar el colapso de toda la línea debido a un apoyo insuficiente. La batalla en este momento, al menos para el enjambre de insectos de Liu Wao, en realidad se ha derrumbado en una cadena. Una vez que haya la más mínima derrota en cualquier lugar, inevitablemente afectará toda la situación. Por otro lado, el enemigo parecía infinitamente más loco. Porque el controlador enemigo también vio la situación claramente y supo claramente que el núcleo del enjambre de insectos de Liu Wao era la nave nodriza Yanzi. Por lo tanto, lo que el enemigo Leviatán debe hacer es destruir la nave nodriza Sua Jou. Liu Wao podía ver las tácticas de Nova, pero ¿cómo podría el controlador del enemigo no verlas? Sin embargo, poder verlo es una cosa y si se puede descifrar es otra cuestión. De hecho, el controlador enemigo ha cambiado varias tácticas. Una vez intentó formar cientos de Leviatán en una formación de cono en un intento de romper el bloqueo, pero al final fue interceptado por el mar autodestructivo y sufrió grandes pérdidas. Usar una formación de cono en el espacio es en realidad lo mismo que usar una carga de cono en el suelo. Incluso ahora, las cargas del cuerpo mecánico de la raza humana en la superficie del planeta se utilizan a menudo, y no es de extrañar que este controlador conozca este truco. Es una pena que se enfrente a Nova. Para que un controlador Zerg juegue tácticas humanas con un comandante humano, esto sin duda es usar sus propios defectos para enfrentar sus fortalezas. ¿Cuál es la diferencia entre buscar la muerte? Este controlador también intentó usar tácticas de carga de ondas en los campos de batalla locales, tratando de contener la carga de Limao y lograr el propósito de intercambiar pérdidas en la batalla. Sin embargo, el resultado fue una red cruzada de potencia de fuego simple establecida por el enjambre de insectos de control de Nova, lo llamé. Atrás. La carga de onda significa que los enjambres de insectos atacan uno tras otro hasta que todos los enemigos frente a ellos sean destruidos. Esta táctica es la táctica del enjambre de insectos. Sin embargo, una vez que la carga de la onda encuentra un bloqueo de fuego cruzado, es casi igual a la muerte. ¿Y cuál es el origen de Nova? ¿No es sólo un francotirador fantasma? La selección de puntos de explosión y la disposición de los puntos de potencia de fuego parecen ser las habilidades básicas de Nova. La batalla continuó y los enjambres de insectos de ambos bandos sufrieron pérdidas entre sí. Pero, de hecho, bajo el mando de Nova, las pérdidas del enjambre de insectos de Limao siempre tuvieron un límite, y Nova mantuvo muy bien las pérdidas de batalla bajo control. Una vez que Leviathan resulte herido, será reemplazado temporalmente y descansará por un tiempo. La capacidad de autocuración del enjambre de insectos es muy fuerte. Aunque un breve descanso no restaurará mucha efectividad en el combate, al menos la fuerte capacidad de autocuración puede evitar que la unidad lesionada se retire prematuramente del campo de batalla debido a la expansión de la lesión. Incluso si la pérdida de poder de combate no se puede compensar, el tiempo que se puede luchar es solo un momento más, lo cual es extremadamente beneficioso para el enjambre de insectos de Limao. Después de todo, la nave nodriza Suajou puede crear un mar que explota automáticamente siempre que tenga tiempo. Limao también pudo ver que elegir a Nova fue realmente la elección más sabia en esta batalla. Porque muchas de las tácticas en las que Nova es bueno son demasiado específicas para lidiar con el controlador de este enjambre de insectos. Por supuesto, al mismo tiempo, Liu Yao también vio las deficiencias del enjambre de insectos. Graves deficiencias en la estrategia y táctica. El enjambre de insectos depende demasiado de la ventaja numérica. Aunque es cierto que tengo que admitir que ante la cantidad absoluta de insectos, todos los medios son solo decoración. Pero, ¿en realidad, dónde hay tantos campos de batalla adecuados? Cuando se trata de estrategia y táctica, el enjambre de insectos está realmente por detrás de las otras dos razas. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 139 Limao comienza a jugar malas pasadas de nuevo. La batalla no duró tanto como Limao imaginaba. De hecho, bajo el control de Nova, después de que el florecimiento central inicial estableció una situación ventajosa, Nova no perdió su ventaja, sino que la amplió gradualmente mediante continuos ajustes en las tácticas. De modo que al final se consiguió una victoria absoluta. Así es. Sin mencionar a otros, incluso Limao, el controlador, no esperaba que su enjambre de insectos lograra una victoria tan inesperada. Una proporción de pérdidas en batalla de 300 a 2.000. Liu Hao ni siquiera podía creerlo. Sus 500 leviatanes, combinados con una nave nodriza Sua Jou, en realidad destruyeron los 2.000 leviatanes del oponente. Con este resultado, Liu Hao, al menos después de buscar en los recuerdos de todos los gusanos cerebrales de su propia especie, no pudo encontrar un resultado mejor. Esta vez realmente encontré un tesoro. Jaja, comandante de la raza humana, el código especial es realmente fácil de usar. Parece que si tengo la oportunidad en el futuro, definitivamente obtendré algunos. Unidades más heroicas de otras razas como las mías. Segundo controlador. Atanís, espérame si no te has ido antes de que regrese del antiguo templo, te aceptaré incluso si te doy la mitad. La tribu. Consigue que un arconte protos coopere con Nova, o, no, es mejor conseguir un viejo controlador de enjambres de insectos, como Zulwen, de Aka y los demás. Gr, consigue 3 tribus. Cuando sale el estado mayor conjunto, no tengo nada de que preocuparme en el futuro. No, no puedo pensar más en eso. Cuanto más lo pienso, más me emociono y más pienso. Al respecto, cuanto más quiero actuar de inmediato. Shen Shen Jing, debemos ver la realidad con claridad. Liu Hao estaba muy emocionado. De todos modos, Liu Hao sintió que ese récord era definitivamente algo que podía mostrar. Por supuesto, no importa lo emocionado que estuviera, Liu Hao tuvo que contener la risa. También tuvo que recibir el controlador. 20.000 millones de recursos. Para Liu Hao, esta es una cantidad astronómica de recursos. El pato, que ya estaba cocido, no pudo volar solo por el error momentáneo de Liu Hao. Efectivamente, no mucho después de que terminó la batalla, el enlace espiritual del controlador del oponente ya había hecho clic en Liu Hao. Liu Hao resistió la tentación de conectarse de inmediato y se retrasó deliberadamente un momento antes de comunicarse. Oye, ¿es este el final de la pelea? Lo siento, no presté atención en este momento. Espera un minuto y echaré un vistazo a los resultados. Liu Hao solo está fingiendo. Impresionante atuendo. Si no finges, ¿cómo puedes mostrar todo lo que has expuesto antes? Ahora Liu Hao interpreta al controlador de un super enjambre de insectos. Estaría tan aburrido un super controlador de enjambres de insectos que podría ver una batalla que involucra a miles de enjambres de insectos en cualquier momento. Incluso si esta batalla es una batalla entre Leviatán, incluso si esta batalla es en realidad bastante importante. Efectivamente, después de escuchar esto, el controlador enemigo solo pudo decir que sí una y otra vez. Sin embargo, no sé si Liu Hao lo hizo a propósito o no, pero directamente atrajo el vínculo espiritual de Nova sin romper el vínculo espiritual. Nova, ¿cómo ordenaste esto? Te di 500 Leviatán y un insecto de nave nodriza, ¿y realmente me ganaste así? Incluso contra 2000 enemigos, aún así perdiste 300 contra mí. Más del 60% de las pérdidas perdedor, ¿qué necesito de ti? Un, como era de esperar, los comandantes de la raza humana son todos perdedores. El controlador del enemigo estaba temblando en su corazón en este momento. Buen chico, contra quien luchó hace un momento era un genuino comandante humano. No es de extrañar que sus tácticas fueran tan humas. ¿Quién es este código especial, este misterioso enjambre de insectos frente a mí? Todos los comandantes humanos fueron asimilados por él y se convirtieron en controladores secundarios. Los comandantes humanos están al mismo nivel que los controladores de enjambres de insectos. Además, en comparación con los controladores del enjambre de insectos, los comandantes de la raza humana son probablemente aún más raros y valiosos. ¿Cómo podría ser tan sencillo asimilar a un comandante humano? En primer lugar, ¿por qué no destruimos primero las legiones de otras personas? Sin mencionar la destrucción de la legión, si esto no hace que el comandante humano esté dispuesto a aceptar la asimilación, casi no hay posibilidad de éxito. ¿No significa esto que el enjambre de insectos frente a nosotros destruyó una vez una legión humana? No solo destruyó a esa otra legión, sino que también usó su fuerza absoluta para intimidar al comandante humano y hacerlo rendirse. ¿Es este código especial algo que puede hacer un controlador normal? Nova es tan inteligente, sin mencionar que Nova ha sido completamente asimilada y nunca irá en contra de los deseos de Libao. Incluso con la sabiduría de Nova, ella comprende en este momento que Libao está comenzando a actuar como un tonto nuevamente. Entonces, en este momento, la actuación comenzó naturalmente. Y el conocimiento de Nova era un poco mejor que el de Libao, por lo que el controlador del enemigo podía escuchar su corazón temblar constantemente mientras cantaba. Pero lamentablemente no se atrevió a romper el vínculo espiritual. Después de todo, de acuerdo con las reglas del enjambre de insectos, se considera una falta de respeto que un controlador débil se desconecte activamente de un controlador poderoso. Aunque este asunto no es demasiado grave, si es más grave, también puede conducir a una guerra de genocidio, por supuesto, debe haber un límite para la actuación. La actuación debe realizarse, pero si hay demasiadas. Habrá más lagunas. Por lo tanto, después de que Libao le dijera algunas palabras a Nova, expulsó a Nova directamente del vínculo espiritual. Luego pareció pensar en el controlador enemigo. Luego dijo, Oh, no esperaba que el comandante de la raza humana fuera tan incompetente. Si lo hubiera sabido mejor, debería haber dejado que mis controladores secundarios pelearan contigo, haciéndote reír. 500 Leviatanes, una pérdida. Se necesitaron 300 para destruir tus 2000 Leviatán. Me temo que sólo él mismo sabe cuán profunda es la sombra psicológica del controlador enemigo en este momento. Después de experimentar tal batalla, junto con el presagio anterior de Libao y ahora la aparición de Nova, la defensa psicológica del controlador enemigo ha sido completamente derrotada. También le permitió reconocer completamente que Libao era definitivamente el controlador de un enjambre de insectos extremadamente poderoso. Estimado controlador, le pido disculpas por mi mala educación anterior. Le enviaré los 20 mil millones de recursos como apuesta de inmediato. Además, también duplicaré la compensación por sus pérdidas. En cuanto a usted, debe pasar por mi territorio. Enviaré mi enjambre de insectos para escoltarte, y mi enjambre de insectos siempre será tu amigo leal de ahora en adelante. Libao sonrió deliberadamente. Jaja, no es nada, sólo di algo que no te guste escuchar. Realmente no me importa el enjambre. En cuanto a los recursos, ¿crees que me faltan esos recursos? Sin embargo, sigo cumpliendo con la apuesta, así que aceptaré los recursos y me olvidaré de una pérdida tan pequeña. Está bien, no quiero perder el tiempo, todavía tengo cosas que hacer, pero será mejor que seas más honesto en el futuro y no provoques a seres que no puedes permitirte provocar después de todo. No todo es una persona que tiene el control tiene tan buen temperamento. Es una lástima, no hubo aplausos ni gritos, y nadie apreció las habilidades de actuación de Libao. Este es el mayor arrepentimiento de Libao. Capítulo 140 Libao le pidió a Nova que continuara avanzando con el enjambre de insectos. Para el siguiente largo viaje, el controlador realmente la escoltó durante todo el camino. Sin mencionar que este tipo realmente tiene algo de energía. El enjambre de insectos no es grande, pero el territorio es bastante grande. Es una pena que esté un poco lejos de la ciudad natal de Libao, de lo contrario tal vez aún podría usarlo. Cuando se abre el templo antiguo, lo que se puede detectar es en realidad sólo un período de fluctuaciones de energía. ¿Qué es exactamente y dónde aparecerá? Sólo se podrá explorar en detalle cuando alcance un rango general. A medida que el enjambre de insectos de Libao se acercaba cada vez más a esa área, efectivamente, como esperaba Libao, comenzaron a aparecer gusanos oculares e insectos rey de otros grupos de insectos. Entre los que están calificados para venir al templo antiguo, a excepción de Libao, un tipo que no teme a la muerte, ¿Quién más no es al menos un gran enjambre de insectos? Frente al pequeño enjambre de insectos, Libao se atrevió a fingir tener 13 años y asustar a la gente, pero frente a estos grandes enjambres de insectos, Libao no se atrevió a causar problemas. Por supuesto, la pequeña cantidad de enjambres de insectos de Libao no puede representar una amenaza para esos grandes enjambres de insectos. Además, antes de la apertura del antiguo templo, inevitablemente habrá una guerra entre las tres rachas, por lo que los grandes enjambres de insectos están relativamente restringidos. Por el momento, incluso si lo son. Después de detectar a Libao, no le prestó mucha atención. Libao no se atrevió a dejar que su enjambre de insectos penetrara demasiado en el área central, porque ahora, y mucho menos Libao, ni siquiera otros grandes enjambres de insectos se atrevieron a profundizar demasiado. Cada uno de los chicos rodeó un territorio, rodeando el área que emitía fluctuaciones de energía, y esperaron en silencio. Libao vino aquí después de estar completamente preparado, por lo que, naturalmente, sabía que en la etapa actual, la alianza entre el enjambre de insectos y el enjambre de insectos seguía siendo la etapa predeterminada. En esta etapa, las tres tribus más importantes compiten por el derecho a explorar. Sólo cuando el enjambre de insectos derrote a los humanos y a los dioses se obtenga el derecho a explorar, habrá una competencia interna por el derecho a explorar. Los humanos y los dioses no vinieron, lo que en realidad está en consonancia con el sentido común. Debido a que ni la raza humana ni los protos pueden enfrentarse solos al enjambre, es muy probable que la raza humana y los protos ahora se estén integrando en la frontera. Vendrán después de completar la unión. Hablando de eso, esta es la primera vez que Libao participa en una batalla a tan gran escala. En comparación con las batallas anteriores de Libao, ya sea cazando bestias gigantes en el cielo o luchando contra Zuluino de Aka, en comparación con la escala actual, era como niños jugando a las casitas. Una batalla así puede considerarse como una batalla entre grupos étnicos. Por supuesto, sólo puede considerarse como una batalla pequeña. Pero, de hecho, Libao estimó que el número de combatientes enviados por varios grandes enjambres de insectos sólo en esta batalla debería ser de cientos de millones. Por supuesto, después de que llegó Libao, no sólo fue a ver el paisaje, sino que inmediatamente eligió un planeta abandonado y se preparó para incubar su nido principal. El enjambre de insectos es así, dondequiera que vaya, eclosionará. Después de todo, el enjambre de insectos no tiene los suministros logísticos completos como la raza humana, ni los métodos de cruce de súper larga distancia como la raza divina. Una vez que estalla una batalla a gran escala entre el enjambre de insectos, incubar el nido principal es básicamente el primer paso que se debe dar. Hay tantos tipos diferentes de planetas en el universo. Pero, de hecho, la cantidad de planetas que pueden cumplir las condiciones para que eclosionen el nido principal siempre es limitada. El enjambre de insectos es muy adaptable, pero aún no es capaz de incubar su nido principal en un planeta gaseoso o en un planeta oceánico. Si quieres incubar el nido principal, puedes ignorar si hay atmósfera y cómo es el entorno, pero al menos debe haber tierra. Además, la propia fuerza del Ibao es limitada, por lo que, de hecho, la estrella desolada que eligió el Ibao no es un planeta para ser precisos, sino un satélite de un enorme planeta gaseoso, e incluso está en otro satélite junto a él. Otro nido principal donde eclosiona el enjambre de insectos. Afortunadamente, ahora es la etapa de alianza predeterminada y todos están en paz. Con el poder del enjambre de insectos del Ibao, otros enjambres de insectos adultos grandes, naturalmente, no lo tomarán en serio. Quizás si fuera otro enjambre de insectos, la posibilidad más probable sería que otros enjambres de insectos lo obligaran a convertirse en carne de cañón. Estalló la batalla. Esta es una de las razones por las que otros enjambres de insectos pequeños y medianos no se atreven a participar en la exploración del antiguo templo. ¿Pero quién es Ibao? Como Ibao obviamente sabía esto, todavía se atrevió a venir. Entonces, ¿cómo podría no tener ninguna idea? Por lo tanto, lo segundo que hace Ibao ahora es abrazar su muslo. Así es, estoy buscando un abrazo. No importa si es un descarado o no, Liu Ao cree firmemente que mientras sus muslos estén sujetos con firmeza, nadie puede usarlo como carne de cañón. Por supuesto, los muslos no son algo que se pueda abrazar casualmente. Si quieres abrazar el muslo de alguien, depende de si el jefe te tiene en alta estima. Sin embargo, Liu Ao ya tenía un objetivo en mente, y ese es Zagara. Después de todo, Liu Ao también sintió que él y Zagara tenían una relación. En términos del estatus de Zagara entre el enjambre, independientemente de su fuerza, una vez que comience la operación conjunta, Zagara definitivamente ocupará una posición muy importante. Ya sabes, Zagara era el príncipe heredero designado por la reina Kerrigan. El mundo está sumido en el caos ahora, y aunque el príncipe heredero no tiene mucho poder real, cuando lucha contra tribus extranjeras y se niega a obedecer a nadie, los que están a cargo no tendrían que empujar al príncipe Zagara al frente. De todos modos, si quieres abrazar el regazo de alguien, busca a alguien que te sea más familiar y tenga algunas calificaciones para hablar, no es mejor que esos controladores que ni siquiera los conocen. Sin embargo, sostener un muslo también es un trabajo técnico, por lo que Liu Ao tuvo que considerar que regalo dar primero. El enjambre de insectos no es tan particular. Si fuera un controlador diferente, Liu Ao nunca pensaría tanto en ello. Si quieres ser efectivo, pregunte directamente. Si desea intercambiar condiciones, pregunte directamente. Pero, ¿se pueden comparar los pensamientos torcidos de Liu Ao con los de los controladores comunes? ¿Qué me vas a dar? Conocí a Zagara la última vez. Este tipo es un poco arrogante y nos menosprecia en absoluto. Debes elegir un buen regalo para la reunión. Después de todo, si el regalo para la reunión es no es bueno, me temo que no habrá seguimiento. La negociación es posible. Eso es absolutamente imposible con la nave nodriza Yanzi. Es mi regalo que me salvará la vida. No soy tonto. ¿Una pequeña bola de carne? Este tipo no tiene ningún valor real, pero es bastante raro. Puede saltar en distancias cortas y tiene la capacidad de transportar suministros. Bueno, es solo un poco de carne. Es interesante para mí. No tengo nada que perder y puedo atraer la atención de Zagara. ¿A quién más se la daré si no se la doy? Liu Ao tomó una decisión y comenzó a incubar la pequeña carne. Bolas directamente. Las pequeñas albóndigas son solo una unidad del enjambre de insectos. ¿No es muy sencillo producir cientos de ellas y regalarlas? El enjambre de insectos da regalos, Liu Ao ha vuelto a sentar un precedente. Capítulo 141 En realidad jugando al ataque furtivo. Hablando de eso, la fuerza del enjambre de insectos de Zagara en realidad no es demasiado fuerte. Aunque es un enjambre de insectos realmente grande, solo puede considerarse como la parte inferior del enjambre de insectos grandes. Originalmente, lógicamente hablando, Zagara también era el heredero designado por la reina Kerrigan, y debería ser considerado el más fuerte entre los muchos controladores. Es cierto que durante el tiempo en que Kerrigan desapareció, el enjambre de Zagara era de hecho el más poderoso entre todos los controladores. Pero desafortunadamente, Kerrigan básicamente le dejó a sus controladores secundarios, los enjambres vasarios. ¿Cuál es la razón por la que el enjambre se encuentra ahora en una era de caos? ¿No es lo que dijo Kerrigan antes de desaparecer lo que hizo que todos los controladores compitieran por la posición de dominio? Así como el enjambre de insectos de Libao se independizó del enjambre de insectos de Sturkov, muchos de los enjambres de insectos vasallos de Zagara se independizaron uno tras otro. Incluso los controladores secundarios casi se volvieron independientes. Sin embargo, los controladores secundarios son considerados unidades de su propio grupo étnico y básicamente no hay posibilidad de rebelión. Pero esos grupos vasallos no están sujetos a esta restricción. Como resultado, el enjambre de insectos de Zagara naturalmente perdió peso. Hablando de esto, tengo que decir que Libao, que es tan descarado, se ha separado claramente del enjambre de insectos Sturkov, pero aún depende de Sturkov, lo que puede considerarse como un precedente. Después de todo, mira los enjambres que se separaron del enjambre de Zagara. ¿Quién ha visto a Zagara? Si no estalla una guerra directamente, estaría bien. Libao personalmente tomó 20 insectos rey, custodiados por 100 leviatanes, y se dirigió hacia el enjambre de insectos de Zagara. Debido a que todavía había cierta distancia entre las dos partes, muchos controladores sintieron curiosidad en el camino. Esto se puede ver en los constantes errores oculares que aparecen para investigar. Afortunadamente, aunque Libao estaba en Viro, estos controladores aún permitieron que Libao pasara por su territorio. Estimado señor Zagara, ¿todavía me recuerda? Libao se conectó con el vínculo espiritual de Zagara y preguntó con una sonrisa. Oh, eres el controlador de Libao. Te recuerdo. Tienes una buena relación con Sturkov y Stedman. Libao estaba un poco aturdido. Inesperadamente, Zagara realmente lo recordaba, pero recordó su razón, olvídalo, no nos importa, después de todo, Libao era solo un platillo de soja cuando cazaba bestias gigantes en el cielo. Señor Zagara, tengo un nuevo tipo de unidad de enjambre de insectos aquí, que es bastante novedoso, así que se lo traje especialmente. Después de todo, una vez cazamos juntos las bestias gigantes en las estrellas. Si le gusta, estoy dispuesto para traerte esta unidad. Se te entrega el banco de genes de la unidad del enjambre de insectos. Mientras decía eso, Libao controló los cientos de pequeñas albóndigas y comenzó una actuación de salto espacial. Oye, esta unidad es interesante. Puede almacenar suministros y saltar al espacio. Si puede evolucionar hasta convertirse en una unidad grande, será una buena unidad de transporte. Se ve así. Es un poco feo. Un poco avergonzado. ¿No podemos decir que es feo? A ti, el controlador del enjambre de insectos, no te importa la belleza o la fealdad. Por supuesto, Libao no dijo esto, pero dijo, mientras te guste, este tipo de unidad no puede continuar evolucionando con la fuerza de mi enjambre de insectos. Lo que te di puede ser su mejor hogar. Sin embargo, Lord Zagara, tengo una pequeña solicitud y espero que pueda ayudar. También sabes que con la fuerza de nuestro enjambre de insectos, me temo que cuando lleguen las fuerzas combinadas de humanos y dioses, estaremos. El campo de batalla es inútil, así que espero que puedas darme una palabra cuando se asignen las tareas más tarde. Después de todo, una tarea como ser una vanguardia no es algo para lo que un pequeño grupo de insectos como yo esté calificado, Libao. Dijo que es más eufemístico, porque Libao no sabe si existe un término como carne de cañón en el concepto de controlador de enjambres de insectos. Sin embargo, esto no fue nada para Zagara, era sólo cuestión de hablar por Libao. Por lo tanto, Zagara estuvo de acuerdo felizmente. Después de dar el regalo, Libao regresó a su enjambre de insectos. Por un lado, comenzó a fortalecer la defensa de su planeta y a organizar el edificio de incubación. Por otro lado, comenzó a recopilar inteligencia de los alrededores. Información sobre la fuerza de otros enjambres de insectos o sobre la fuerza de otros enjambres de insectos información sobre el terreno circundante. Aparte de estas dos cosas, para Libao, lo más importante es construir relaciones. Si no pasa nada, puede acercarse a otros controladores y charlar unas pocas palabras. De todos modos, esto no le costará nada a Libao. Simplemente lanza una red amplia y, si uno o dos controladores caen en los trucos de Libao, podrán ayudar a Libao y obtendrás un gran trato. De hecho, no solo Libao, sino casi todos los controladores están esperando la llegada de las fuerzas de la coalición de la raza humana y la raza divina. Se abrió el antiguo templo y nadie lo creería si los humanos y los dioses no participarán. Pero, ¿cuántas unidades de humanos y dioses vendrán y cómo vendrán? Se desconoce qué tipo de acuerdo estratégico habrá. Sin embargo, lo que ninguno de los controladores, incluido Libao, esperaba era esto. Esta vez, los humanos y los dioses hicieron algo tan asombroso. Su aparición comenzó con un ataque furtivo. Además, no sé si Libao tuvo mala suerte, pero el ataque furtivo de la coalición de humanos y dioses en realidad afectó a Libao. Era una tarde tranquila, o podría ser de noche. De todos modos, no hay sentido del tiempo en el universo. Libao estaba observando a los dos tontos que controlaban la región polar jugando. De repente, hubo una ola de fluctuaciones en el universo. Y luego, de repente estallaron varios ataques, como misiles que cubrían el suelo, rayos láser y bolas psíquicas. El enjambre de insectos desprevenido sufrió enormes pérdidas hace un momento. La suerte de Libao fue mejor. Solo fue afectado pero no atacado, por lo que solo perdió docenas de leviatanes y de 2 a 3 mil dragones voladores. Pero a través de la visión de Euglena, Libao vio que otros lugares no lejos de su planeta se habían convertido en un purgatorio. Innumerables enjambres de insectos gimen e innumerables enjambres de insectos caen en el caos. El universo entero está lleno de cadáveres de varios enjambres de insectos. Incluso varios nidos principales de pequeños enjambres de insectos construidos sobre satélites fueron demolidos directamente. Libao estaba mirando al espacio. La aterradora flota combinada no se podía ver de un vistazo. Los acorazados de la raza humana, los portaaviones de los protos, los vikingos de la raza humana, los acorazados de tormenta de los protos, en este momento, están cosechando frenéticamente los enjambres de insectos circundantes. Está bien, estos humanos y dioses son tan especiales y despreciables que en realidad realizan ataques furtivos, y estos controladores de enjambres de insectos, ¿qué hacen para obtener comida? Saltan directamente a su valida sin siquiera saberlo. Basta, el enjambre de insectos es como una persona retrasada cuando se trata de recopilar inteligencia. Libao maldijo en su corazón, pero lo más importante es que debe evacuar inmediatamente su enjambre de insectos del vórtice del campo de batalla. Después de todo, su enjambre de insectos, realmente no tiene mucho efecto. Capítulo 142 Libao tiene el estilo de juego de Libao. ¿Hacer trampa, hacer trampa, hacer trampa, ser descarado? No importa lo que digan tus otros controladores, Libao debe sobrevivir primero. Si ni siquiera puedes sobrevivir, ¿a quién le importa tu reputación? Los enjambres de insectos de otras personas avanzan uno tras otro en este momento, cargando desesperadamente, bloqueando constantemente la coalición de humanos y dioses. En cuanto al enjambre de insectos de Libao, ni siquiera querían la base del nido principal que acababan de construir, se dieron la vuelta y huyeron. Parece tan extraño. También parecía tan deslumbrante. Afortunadamente, ahora era un caos y el enjambre de insectos de Libao era limitado en número, por lo que no provocó mucha reacción por parte de otros controladores. De lo contrario, me temo que otros controladores definitivamente causarán problemas a Libao. Esta batalla con la coalición de humanos y dioses es absolutamente inevitable. Aunque Libao corre rápido ahora, en realidad está pensando en su corazón. Naturalmente, correr así no es una opción. Después de todo, el objetivo final de Libao es el templo antiguo. Por lo tanto, debe sentar una cierta base en la etapa inicial. No se puede decir que sea un prestigio, pero al menos otros enjambres de insectos sabrán que existe un maestro como Libao. Porque, si ni siquiera tuviera esta reputación, entonces cuando el enjambre de insectos derrotara a las fuerzas de la coalición de dioses y humanos y comenzara a asignar calificaciones de ingreso, me temo que nadie pensaría en él. En ese momento, la insatisfacción será una lucha interna entre los insectos y Libao no podrá vencerla. Por lo tanto, debe encontrar una manera de ganar algo de fama por sí mismo. Solo haciendo saber a otros controladores que hay un controlador como Libao se le dará un lugar durante la asignación. Entonces, ¿qué debes hacer para lograrlo? ¿Positivo? No hay necesidad de pensar en eso. Si Libao está calificado para enfrentar las fuerzas de la coalición de la raza humana y los dioses, ¿por qué debería jugar una mala pasada en todas partes? Libao no tenía dudas sobre la victoria del enjambre de insectos contra las fuerzas de la coalición de humanos y dioses. Después de todo, era una batalla en el propio territorio del enjambre de insectos. La cantidad de enjambres de insectos que podían venir era mucho mayor que la de las fuerzas de coalición de humanos y dioses que podrían emprender una expedición. En tal batalla, ¿cómo puede Libao hacerse un hombre? Es imposible matar al enemigo. Mi pequeña riqueza no es suficiente para que otros la aprecien, por lo que no es realista querer ser reconocido por mis logros militares. De lo contrario, volveré a trabajar como trabajador de logística. El enjambre de insectos es básicamente no tengo ningún concepto de logística. Cuando me encuentro con un enemigo, solo soy un enemigo duro. Si preparo suficientes reinas de insectos y ayudo a colocar la alfombra de gérmenes, no invierto mucho, pero se puede ver. Bueno, eso es todo. Acabo de recibir 20 mil millones de recursos del tonto antes. Ahora los puse todos, lo cual debería ser suficiente. Espera un minuto, el enjambre de insectos tiene. El concepto de territorio, los otros enjambres de insectos serán erradicados por esta extensión descuidada de mantas de gérmenes? No te preocupes hasta que lo hagas. Él, si no hablaba solo, ¿con quién podría hablar? Nova no entendía las tácticas del enjambre y los otros controladores secundarios solo seguirían las órdenes de Liu Gao. Liu Gao solo puede decidir el mismo el diseño general. Nova, serás responsable de la planificación general, la asignación de recursos y la selección de la ubicación de esta operación. Debes analizar cuidadosamente qué ubicaciones son los puntos clave y requieren más recursos para invertir, y qué ubicaciones son secundarias. Nuestros recursos son limitados. Así que no podemos desperdiciarlos. El controlador polar es un idiota. Déjelo tomar el enjambre de insectos como guardia, incubar los insectos de la alfombra y dejarle la tarea de proteger a la reina de los insectos. Nido principal no. 1. Eres el anciano de nuestro enjambre de insectos. Te dejo el control de los insectos de la alfombra. Mi petición es muy simple. Coloca la alfombra sin ninguna restricción. La manta de gérmenes es algo bueno. Nuestras unidades de enjambre de insectos pueden aumentar su velocidad de movimiento y su velocidad de autocuración, y también puede brindar mucho apoyo. En cuanto a mí, personalmente ordenaré a la reina de los insectos, responsable de contactar a otros controladores y pedirles que arrojen las unidades lesionadas aquí para recibir tratamiento. Esos controladores son realmente estúpidos. Los reciclan en proteínas cuando están heridos. ¿No es un desperdicio de recursos? Hay una reina gusano. Con el tratamiento, estas unidades no tardarán en regresar al campo de batalla, ¿no es genial? Liu Bao emitió la orden de una vez. Y cuando dio la orden, todo el enjambre de insectos inmediatamente comenzó a organizarse de acuerdo con su orden. Para sorpresa de Liu Bao, Nova realmente implementó muy bien el estilo desafiante a la muerte de Liu Bao. Porque la primera acción de Nova fue colocar bichos y polillas autodestructivas por todas partes. No hace falta decir que Liu Bao también entendió el propósito de organizar el mar de autodestrucción. Parece que todas las razas humanas son similares. Antes de atacar, pensarán en retirarse. ¿Cómo puede ser como un enjambre de insectos? Si quieres atacar, atacarás. Si no mueres, no pensarás en defenderte. Por supuesto, es inútil pensar en la defensa cuando ya estás muerto. Los nidos principales volvieron a nacer y los edificios rápidamente comenzaron a nacer. En cuanto a los locos combates en el campo de batalla, Liu Bao estaba asustado al verlo. Este código especial es la verdadera batalla entre las tres tribus. Liu Bao vio con sus propios ojos que un controlador organizó su propia unidad aérea, al menos tres millones de dragones voladores, un millón de corruptores y no menos de doscientos mil leviatán, para formar un equipo de asalto, preparándose para atacar a la raza humana y a la humanidad. Dioses. Fuerzas de la coalición. Pero justo cuando tomó medidas, apareció de repente una flota mortal de los dioses. ¿Qué es la flota de la muerte? Era una organización aérea de los protos, compuesta principalmente por naves vacías y naves nodrizas vacías. De todos modos, esto es lo más repugnante de Liu Bao. Pensando en el momento en que Liu Bao jugaba y creaba una flota de la muerte a gran escala cuando los Cerc conocieron a los protos, le enseñaron mucho sobre cómo ser un ser humano. En la mente de Liu Bao, la flota de la muerte es mucho más molesta para los insectos que la flota dorada. Porque las naves del vacío de la flota de la muerte son especiales, tienen daño por salpicadura. ¿De qué depende el enjambre de insectos? ¿No es la ventaja de los números? Pero cuando la nave del vacío sufre daños por salpicadura, se puede imaginar la letalidad para el enjambre de insectos. Sin embargo, las naves del vacío de la flota de la muerte sacrificaron su poder de defensa a cambio de una fuerte efectividad en el combate. Sin embargo, la nave nodriza de esta flota de la muerte se convirtió descaradamente en una nave nodriza de batalla. Háblame de ti, si solo quieres ser una nave nodriza ordinaria, puedes obtener algunas capacidades de sigilo y algunas capacidades de plegado. La nave nodriza de la flota de la muerte es el tipo de piel gruesa, escudo grueso y un poder de ataque muy poderoso. Poderoso porta aviones de batalla. Al mirar la flota de la muerte frente a él, liderada por al menos 300 naves nodrizas y compuesta por 300.000 naves del vacío de la muerte, Liu Bao supo que el enjambre de insectos sufriría una gran pérdida en esta ola. Capítulo 143 La reina de Creep Creep Storm Efectivamente, tan pronto como comenzó la batalla, la aterradora potencia de fuego de la nave del vacío tejió todo el espacio en una red de potencia de fuego. Golpea uno, golpea cuatro o cinco, el daño es simplemente abrumador. En cuanto al enjambre de insectos, casi todos los enjambres de insectos que seguían avanzando fueron bloqueados por la nave nodriza. Muchas de las unidades, como dragones y corruptores, ni siquiera pudieron correr frente a las fuerzas combinadas de los dioses y los humanos. Solo podemos confiar en Leviatán. ¿Qué es esto? Afortunadamente, después de un breve periodo de confusión, varios controladores de enjambre finalmente reaccionaron y comenzaron un contraataque a gran escala. Cuando el enjambre de insectos comenzó a contraatacar, Liu Hao una vez más fue testigo de la evolución diversa del enjambre de insectos y del aterrador mar de insectos. La primera ola de contraataque provino de un gran enjambre de insectos que Liu Hao no reconoció. Por supuesto, aparte de Zagara, Liu Hao básicamente no conocía ninguno de los grandes enjambres de insectos aquí. Y la fuerza principal en el aire que este enjambre de insectos elige para evolucionar es la serpiente voladora. Para una unidad como Flying Snack, el tipo básico es principalmente una unidad de apoyo. De todos modos, Liu Hao es el asistente aquí. La serpiente voladora básica puede usar ataques especiales para enganchar a un solo objetivo enemigo frente a ella, permitiendo que las fuerzas amigas concentren sus ataques de fuego. También puede rociar un líquido especial parecido a una niebla para cubrir su propio enjambre de insectos. Con solo rociar líquido corrosivo, la potencia es realmente promedio. Sin embargo, las serpientes voladoras de este gran enjambre de insectos han evolucionado de manera diferente. No solo sus ataques son más rápidos, sino que su poder también es mucho más fuerte. Lo más importante es que lo que escupen no es líquido corrosivo o esporas, sino plasma. Los grupos de plasma con ciertas capacidades corrosivas tienen un cierto efecto de consumo incluso en el escudo de energía de los protos. Para los humanos, el poder es aún mayor. Cuando apareció el denso mar de serpientes voladoras, incluso Liu Wao se sorprendió. Originalmente pensó que la flota de la muerte ya estaba terminada. Pero Liu Wao casi se olvida que los dioses y los humanos ahora son una alianza. Por eso, en el momento en que apareció el mar de la serpiente voladora, también apareció un grupo de libertadores cooperativos vikingos. Aviones de combate vikingos, Liu Wao siempre ha sentido que el poder de defensa de los aviones de combate vikingos es limitado y su poder de ataque no es demasiado poderoso. Pero qué diablos, los aviones de combate vikingos pueden alcanzar grandes distancias. Esta vez, la flota oscura de los protos lo llevaba al frente, mientras que los vikingos y los libertadores salían por detrás. En un instante, el mar de insectos fue rechazado nuevamente. Está bien, soy demasiado vago para mirar. Parece que esta batalla no terminará por un tiempo. Será mejor que me ocupe de mis asuntos, los gusanos de la alfombra de Liu Wao comenzaron a eclosionar por todas partes. Unidades como los gusanos de alfombra, no tienen ninguna efectividad en el combate. Aunque es la unidad de enjambre de insectos más básica, de hecho, pocos controladores optarán por incubarla. La mayoría de las veces, los insectos de las alfombras nacen simplemente por la conveniencia de extraer recursos o para ampliar sus horizontes. Usar insectos rastreros como medio de combate auxiliar es algo que pocas personas hacen al menos en otros grupos de insectos. Después de todo, la utilidad de los insectos de las alfombras no parece tan grande desde la superficie. A medida que los gusanos crepes de Liu Wao continúan eclosionando, los gusanos crepes naturalmente continúan extendiéndose. La propagación de la alfombra de hongos es aterradora, especialmente cuando nadie le presta atención a Liu Wao. Aunque la palabra aterrador no se puede utilizar para esa velocidad, definitivamente se puede considerar extremadamente rápida. Si se desplegaran 100 o 200 gusanos de alfombra en un planeta, solo tomaría unos pocos días cubrir una gran porción de la superficie. Afortunadamente, como adivinó Liu Wao, ahora es el momento de que el enjambre de insectos una fuerzas para luchar, y los insectos de la alfombra tienen algunos efectos auxiliares en la batalla. Entonces Liu Wao estaba incubando insectos en las alfombras por todas partes, pero ningún otro controlador se preocuparía por él. Aunque los insectos de las alfombras son una unidad del enjambre de insectos, la alfombra que colocan está muerta, por lo que se puede utilizar cualquier enjambre de insectos. Por supuesto, Liu Wao también sabía que era porque era lo suficientemente débil como para que otros controladores lo ignoraran. Después de todo, aunque el Krayer no puede luchar, puede ampliar horizontes. A medida que la alfombra continúa ampliando su área de cobertura, de hecho, Liu Wao puede ver claramente cada movimiento de cualquier enjambre de insectos en el área cubierta por la alfombra. Si se utilizara cualquier otro enjambre de insectos para colocar la alfombra, me temo que no quedaría tan lisa. Porque el Krayer puede expandir horizontes, y cualquier controlador no es tonto. Si otro controlador permite que otros controladores coloquen un Krayer en su propio territorio, ¿no equivaldría a exponer su paradero? Después de derrotar a las fuerzas de la coalición de humanos y dioses y comenzar a luchar por el derecho a explorar el antiguo templo, ¿no estarían en desventaja? El enjambre de insectos de Liu Wao es diferente. A los ojos de cualquier otro controlador, la pequeña cantidad de enjambres de insectos de Liu Wao básicamente puede eliminarse en una sola ola. Entonces, ¿qué pasará si coloca la manta de gérmenes y conoce la información? Además, Liu Wao se había hecho amigo de estos controladores en el pasado, y también les hizo saber que Liu Wao era un pequeño controlador de enjambres de insectos que no temía a la muerte y vino a hacer salsa de soja, en lugar de un grupo vasallo de cualquier otro enjambre de insectos. Este es a veces el caso, cuando tu fuerza es demasiado débil para representar una amenaza para los demás, a menudo eres el más seguro. Puede que esto no te suene bien. Pero con el carácter desvergonzado de Liu Wao, ¿le importaría si suena bien o no? A Liu Wao solo le importa si puede obtener beneficios, reputación, etc., ¿se puede convertir en recursos o se puede convertir en un enjambre de insectos? No puedo. No puedes simplemente decir tonterías así. Y fue precisamente con los gusanos de la alfombra como base que cuando Liu Wao comenzó a hacer explotar una gran cantidad de reinas de insectos y comenzó a ordenar a las reinas que se encargaran de tratar a otros grupos de insectos, naturalmente, nadie con el control se negó. En la mente de otros controladores, aunque no les importa un enjambre de insectos tan pequeño, naturalmente es bueno ahorrar un poco. Bueno, sea económico. No mire el agotamiento de todo el clan de Liu Wao. Incluso Liu Wao, el controlador, lo hace él mismo. Pero, de hecho, su ayuda durante toda la batalla sigue siendo muy limitada. Una batalla a tan gran escala no es algo en lo que un pequeño enjambre de insectos esté calificado para participar. La participación de Liu Wao en ella es en realidad un ejemplo sin precedentes. Por supuesto, a Liu Wao no le importa tanto, siempre que participe de todos modos, lo que tiene que hacer ahora es que otros controladores sepan su existencia tanto como sea posible. Naturalmente, no puedes hacer solicitudes. Este no es el momento de aprovecharse, porque en tal batalla, si Liu Wao es inteligente, entonces si algún controlador tiene un poco de mal genio y echa directamente a Liu Wao, otros controladores no podrán hablar por Liu Wao. Por lo tanto, Liu Wao en realidad estaba jugando a una conspiración. O para ser precisos, Liu Wao estaba creando deliberadamente una dedicación desinteresada para sí mismo. Por supuesto, ¿es Liu Wao el tipo de persona que sólo hace contribuciones desinteresadas? Por supuesto que eso es imposible. Capítulo 144 usa todos los recursos. De hecho, Liu Wao hizo esto por el bien de la fama, pero no era un nombre para la fama, sino para que otros controladores supieran su nombre. En una batalla de esta escala, la impotencia del pequeño enjambre de insectos, los forasteros simplemente no lo entienden y no pueden sentirlo en absoluto si no participan personalmente en ella. De todos modos, Liu Wao sintió que si alguien no sentía dolor en la espalda mientras estaba de pie y hablaba, tal vez no podría hacerlo mejor que Liu Wao si estuviera a cargo. Después de todo, esta es una batalla entre tres tribus. Son tres tribus. Sólo el enjambre de insectos afectó a más de una docena de grandes enjambres de insectos, y la batalla superó los miles de millones o incluso decenas de miles de millones de individuos de las tres razas. En cuanto al enjambre de insectos de Liu Wao, una unidad que realmente pueda participar en una batalla de esta escala puede que ni siquiera pueda recaudar un millón. Un millón de individuos, colocados en una batalla de decenas de miles de millones. Jaja, de todos modos, creo que estoy haciendo un buen trabajo. Si alguien tiene la capacidad de hacer lo mejor que yo, vamos. Vamos, hagamos gestos. Se dijo Liu Wao. Por supuesto, en realidad fue una especie de desahogo. Después de todo, sólo podía participar en una batalla a gran escala de esta manera. De hecho, todavía estaba un poco frustrado. Creo que en aquel entonces, Liu Wao también era un hombre que había cazado bestias gigantes en las estrellas. Nadie sabe cuándo se abrirá el antiguo templo. Pero todos entienden que hasta que termine la batalla frente a ellos, nadie puede entrar. Después de todo, si alguien entra, se considerará que despierta la ira del público. Cuando llegue el momento, serán atacados por las tres tribus presentes. Y naturalmente morirán. Se pasa todo el día criando insectos, expandiendo el alcance del creep y luego ordenando a la reina que trate a las unidades heridas en otros enjambles. Aunque estaba extremadamente ocupado, de hecho, para Liu Wao, era muy aburrido. Después de todo, ya sea colocando la manta de gérmenes o tratando la unidad, Liu Wao no necesita hacerlo él mismo en absoluto. Sólo necesita dar órdenes y ajustar su enfoque de vez en cuando, sólo puede mirar. El espectáculo desde la barrera. Si fuera un controlador diferente, no importa si fuera el controlador de enjambres de insectos grandes o pequeños, estaría bien. Naturalmente, no causarían más problemas. ¿Pero es Liu Wao una persona que puede vivir inactiva? Obviamente no, así que cuando Liu Wao estuvo libre, descubrió que aunque su enjambre de insectos estaba extremadamente ocupado, él, el controlador, estaba aburrido, por lo que tuvo otra idea. Dado que la batalla actual, al menos para mí, no tiene nada que ver, entonces ¿por qué no encuentro algo que hacer por mí mismo? Una batalla tan grande, una batalla tan grande, si yo, Liu Wao, no lo hago. No lo aprovecho. Si obtengo algunos beneficios, vale la pena viajar hasta aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Por cierto, puedo pedirle al laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones que consiga un personal. Oye, es cierto, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Por qué el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones tiene que investigar? ¿Comando estratégico? Incluso si no están calificados ahora, pero mira más y aprende más. Si surgen uno o dos genios, ¿no me sería posible conseguir un nuevo subcontrolador? Bueno, simplemente hazlo. El subcontrolador número 3 está inactivo de todos modos. Entonces, que sea responsable del vínculo espiritual, se comunique directamente con los gusanos cerebrales en el pequeño laboratorio de la civilización, deje que los gusanos cerebrales recuerden la batalla y realicen transmisiones en vivo. El pequeño laboratorio de civilizaciones selecciona algunos talentos de comando de varias civilizaciones pequeñas. Cultivo. Oh, mi código especial es realmente un genio. Me pregunto si me lo pueden dar. Con un poco de inspiración, idearon algunas unidades especiales de enjambre de insectos. No pueden entender la tecnología. De los dioses y los humanos, pero siempre pueden entender cómo luchar y qué efectos tienen esos ataques. Entiende, no está el subcontrolador número 3 a cargo de la transmisión de todos modos. Los gusanos cerebrales cuando llegue el momento. En la memoria de los gusanos cerebrales, las otras dos razas no se mencionarán, pero al menos el método de lucha del enjambre ha evolucionado, siempre habrá algunos registros, que pueden. También se puede utilizar como referencia para el pequeño laboratorio de civilización. Lo que más les falta a los investigadores del pequeño laboratorio de civilización es un destello de inspiración. Para la investigación, esa inspiración es muy importante. Entonces ganaré mucho dinero. Incluso si no se me ocurre, será una especie de entrenamiento para ellos. Jejeje, lo soy. Centema es un gran genio. Liu Hao fue extremadamente orgulloso, e inmediatamente le pidió al controlador secundario no. 3 que comenzara a transmitir y, al mismo tiempo, le pidió al laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones que comenzara a actuar. No importa cómo calcules los sacrificios de otras personas para cultivar tus propios talentos, todos son ganancias. Originalmente, Liu Hao quería ver si el portavoz que había contratado antes también podía usarse. Es una lástima cuando se conectó mentalmente con ADE. La pobre ADE todavía está en régimen de aislamiento, obviamente no es de utilidad para Liu Hao por el momento. Entonces Liu Hao no puede contar con eso. En cuanto a este Ip Man, Liu Hao no quería meterse con ese lunático. Aunque, si se puede incorporar a Stedman a dicha investigación y análisis conjuntos, el laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones definitivamente obtendrá muchos beneficios. Pero Liu Hao sabía mejor con el carácter lunático de Stedman, si sabía que Liu Hao había establecido en secreto un pequeño laboratorio de investigación de civilizaciones. Independientemente de si lo quiere o lo roba, definitivamente le quitarán el pequeño laboratorio de investigación de civilizaciones de Liu Hao. En ese momento, Liu Hao perderá a su esposa y sus tropas, lo cual es un negocio claramente deficitario. Por lo tanto, solo puedo hacer esto en secreto. Por supuesto, el propio Liu Hao no se quedará inactivo si se despide a los investigadores y comandantes del laboratorio de investigación de pequeñas civilizaciones que aprendan, y él, naturalmente, hará lo mismo. Esta es una gran oportunidad para comprender los estilos de lucha de las tres razas de este mundo. Aunque este mundo es algo similar al mundo del juego interestelar, después de todo, no es el mundo del juego interestelar. Independientemente de las tácticas y la evolución y desarrollo de varias razas, no hay nada en el mundo del juego interestelar. Aprovechando esta oportunidad, Liu Hao puede comprender bien las características especiales de las tres tribus, incluidas sus armas especiales, tecnologías especiales o tácticas especiales. La batalla en el espacio no duró mucho. Después de todo, ni el enjambre de insectos ni la coalición de humanos y dioses pueden prescindir del apoyo de la Tierra. El enjambre de insectos requiere una reposición continua de unidades en el suelo para formar un mar continuo de insectos. También necesita una reposición del suelo para ajustar la formación de sus propias unidades. La coalición de humanos y dioses es una expedición de larga distancia, y el número de tropas es uno muerto y uno menos. Además, las tropas terrestres básicas siempre representan la mayoría, por lo que también necesitan construir bases defensivas para resistir los enjambres de insectos. Al mismo tiempo, dependen de unidades terrestres para eliminar los enjambres de insectos. Capítulo 145 Logística. Los Terran tienen ejercicios de super largo alcance y super ataque, así como unidades de torretas terrestres, que siempre han jugado un gran papel en las batallas entre nuestros dos grupos. Lo mismo ocurre con los protos. Incluso necesitan construir una base principal y reunir nuevas unidades. Después de todo, los protos también pueden cruzar para permitir que los no combatientes en la retaguardia se conviertan en combatientes en la línea del frente. Más allá de eso, ¿cuál es el propósito de esta batalla? ¿No es sólo para robar el templo antiguo? Si quieres explorar el templo antiguo, si no tienes una base terrestre ni unidades terrestres, ¿cómo puedes explorarlo? Como resultado, ninguna de las tres tribus puede detener la construcción de la base terrestre. Con una base terrestre, naturalmente, también estallarán batallas terrestres. Por el contrario, Liu Wao, consiguió muchas gangas a cambio de nada. Durante las batallas anteriores, Liu Wao había colocado mantas de hongos en muchos lugares. Después de todo, estas mantas pertenecían a Liu Wao. Si otros controladores querían incubar nidos principales o algo así en estos lugares, ¿tenían que limpiar las mantas primero? ¿Pero no lleva tiempo limpiar el manto de gérmenes? Simplemente, no sé quién lo sugirió, dejar que Liu Wao sea responsable de incubar el nido principal y reponer las tropas. Por supuesto, esta vez fue diferente de la vez anterior que enfrentó a Fulwen en la región polar. Esta vez Liu Wao no se atrevió a hacer ninguna broma. Liu Wao incubará los enjambres de insectos correspondientes de acuerdo con los recursos proporcionados por otros controladores de acuerdo con sus requisitos, y luego se los entregará sin sobras. Para decirlo sin rodeos, fue porque los otros controladores tenían cierta confianza en Liu Wao que le dieron esa oportunidad. Entonces, si la poca confianza que Liu Wao finalmente había construido fuera destruida por él solo por un poco de codicia, ¿no sería este viaje en vano? No, no es en vano, porque si no lo hace bien, ofenderá a estos poderosos enjambres de insectos. En ese momento, Liu Wao simplemente no tendrá nada que comer y se marchará. Ayudar con la incubación no es gran cosa. Solo piensa un poco más en ello. Pero puede ganarse el favor de estos controladores. Los controladores aquí, excepto Liu Wao, cualquiera que saque son los controladores de grandes enjambres de insectos. La buena voluntad de estos grandes controladores de enjambres de insectos no se puede comprar con recursos. La batalla ha continuado y Liu Wao no ha participado mucho, por lo que, naturalmente, no presta mucha atención a la batalla en el frente. Pero con solo reciclar al menos cientos de millones de recursos proteicos cada día, se puede saber cuán cruel es la batalla en primera línea. Por supuesto, lo cruel que es la batalla en el frente no tiene nada que ver con Liu Wao. Ahora que Liu Wao está a cargo de incubar el enjambre de insectos y está haciendo un buen trabajo, gradualmente, otros controladores, sin saberlo, han considerado el nido principal de Liu Wao como el centro de defensa. En otras palabras, después de luchar durante mucho tiempo, Liu Wao en realidad se convirtió en el punto central de toda la batalla y del enjambre de insectos. Liu Wao se atrevió a jurar por Dios que definitivamente no lo hizo a propósito. Definitivamente fue un accidente que las cosas se hayan desarrollado hasta este punto. Por supuesto, convertirse en el núcleo no es necesariamente algo bueno. Aunque los otros controladores sabían sobre Liu Wao, los humanos y los dioses comenzaron a pensar en Liu Wao. Después de todo, destruir el enjambre de insectos de Liu Wao cortaría los suministros logísticos de todo el ejército del enjambre de insectos, mirándolo de esta manera, de hecho, puede que esto no sea algo bueno. Controlador Liu Wao, necesito 3 millones de dragones voladores en 3 días. ¿Hay algún problema? El vínculo espiritual de un controlador está conectado directamente a Liu Wao. Sí, vino a buscar el enjambre de insectos. Liu Wao vaciló un poco. Espera un minuto, déjame hacer los cálculos. Luego le preguntó a Nova. Nova, el enjambre de insectos número 5 requiere 3 millones de dragones voladores en 3 días. ¿Hay algún problema? ¿Responsable de estos enormes cálculos y planificación? Obviamente, esto no es realista, por lo que en realidad es Nova quien está planificando la situación general. Volviendo al controlador, el enjambre no. 5 tiene actualmente 5 mil torres de dragones voladores y una reserva de recursos de 10 mil 500 millones. Aunque los recursos son suficientes, todavía no es posible criar 3 millones de dragones voladores en 3 días. Si él está dispuesto, él puede arrendarlos con trato, como el enjambre de insectos no. 2, el enjambre de insectos no. 7 toma prestada la torre Ceylon que no es necesaria por el momento, pero esto requiere que te comuniques en persona. Oh, lo entiendo. Al escuchar la respuesta de Nova, Liu Wao volvió a pasarla. El vínculo espiritual atrajo directamente a los controladores de los enjambres de insectos no. 2 y no. 7. El controlador no. 2, el controlador no. 7 y el controlador no. 5 necesitan 3 millones de dragones voladores en 3 días. Necesito llamar a tu torre de dragones voladores para ayudar a incubarlos. ¿Tienes algún problema aquí? Preguntó Liu Wao. El controlador número 2 respondió directamente. No tengo ningún problema aquí, déjalo en tus manos. Después de decir eso, desconectó el vínculo espiritual. Sin embargo, el controlador no. 7 dijo. Estoy a punto de encontrarte, Liu Wao. También necesito una gran cantidad de dragones voladores aquí. Me temo que no puedo prestarle mi torre de dragón volador al no. 5. Tú puedes ayudarlo a encontrar una manera. Necesitaré toda la fuerza del tiranosaurio en los próximos 5 días y enviaré los recursos suplementarios al insecto rey. Después de decir eso, el controlador no. 7 también salió del vínculo espiritual. No hay manera, ahora los grandes solo son responsables de luchar, y todos los asuntos de logística quedan en manos de Liu Wao. No les importará cómo planificar. Liu Wao estaba un poco indefenso, pensando rápidamente en su mente. Después de un momento, dijo. Hagamos esto, controlador no. 5. Primero movilizaré tus torres de dragones voladores y las del controlador no. 2. Para ayudarte a incubar los dragones voladores. No puedo garantizar 3 millones de dragones voladores en 3 días, pero puedo darte al menos 2. 1 millón, y luego me pondré en contacto con otros controladores y movilizaré tantas torres de dragones voladores como sea posible para ayudarte a eclosionar. El controlador número 5 también ha estado en el vínculo espiritual, por lo que naturalmente, conoce las dificultades del Liu Wao. Bueno, no tengo ninguna objeción. Sin embargo, 3 millones de dragones voladores son mi requisito mínimo. Originalmente, iba a dejar que me ayudaras a incubar 5 millones. Puedes ayudarme a incubarlos tanto como sea posible. Quiero atacar una defensa. Planeta de los dioses. Entonces hay al menos 200 mil flotas vacías protos y menos de 3 millones de dragones voladores cerca, no estoy nada seguro. Después de decir eso, el controlador no. 5. También salió del enlace espiritual. El verdadero cuerpo de Liu Wao, en la remota sala de investigación de la pequeña civilización, no pudo evitar rascarse la cabeza. Este código especial, cuando se utiliza como logística, no es algo con lo que la gente común pueda jugar. Este controlador exige esto y aquel controlador exige aquello. Sin embargo, Liu Wao solo puede encontrar formas de cumplir con los requisitos. Cómo contactar a otras personas es asunto suyo, y a otros controladores no les importará cómo lo complete Liu Wao. Por supuesto, estaba un poco cansado, pero después de todo, ahora todos reconocían cada vez más a Liu Wao, así que valió la pena. Olvídalo, busquemos a Zagara. Parece que sus edificios para tres planetas serán incubados mañana y no hay tareas de incubación. Tomemos los prestados por el momento. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 146 El Plan Desconocido Dentro del Plan Cuando Liu Wao dijo esto, su poder mental encontró directamente a Zagara. En términos de logística, Liu Wao ha hecho todo lo posible para satisfacer las necesidades de cada enjambre de insectos. En cuanto a por qué estos enjambres de insectos se llaman solo números, en primer lugar, estos enjambres de insectos no quieren exponerse entre sí, después de todo, en realidad existen algunos conflictos entre estos enjambres de insectos. Uno sabe lo que sucederá. No habrá otros controladores trabajando detrás de escena. En segundo lugar, usar nombres en clave para que coincidan entre sí también puede evitar problemas innecesarios. Por ejemplo, en la programación actual, no todos saben quién llama a su propia torre del dragón volador, por lo que, naturalmente, pueden ser tratados de manera justa y serán considerados en función del nombre en clave. Situación real. Pedir prestado o no pedir prestado. A pesar de que todos estos edificios fueron incubados por Liu Wao, después de todo, nominalmente todos eran propiedad de otros, y Liu Wao solo los administraba. Liu Wao se convirtió en oficial de logística sin siquiera saber cómo llegó a serlo. Estaba confundido y los otros controladores del enjambre no eran mejores. No hay autorización. Si Liu Wao no pudiera ver algunos beneficios, Liu Wao no lo haría. Es precisamente por esto que Liu Wao, el oficial de logística, ha hecho algunos esfuerzos, pero es posible que no pueda obtener un favor, por lo que solo puede tener cuidado en todo. No hay manera, la fuerza del enjambre de insectos es un defecto, esto no se puede cambiar de inmediato como dijo Liu Wao, solo se puede hacer paso a paso. Por lo tanto, este nombre en clave es adecuado y muy conveniente para Liu Wao. A veces es así. Quizás un pequeño detalle pueda determinar muchas cosas, o incluso toda la situación de la batalla. La batalla entre el enjambre de insectos y las fuerzas aliadas de la raza humana y los protos ha sido intensa desde el principio. Ambos bandos van y vienen, innumerables unidades luchan una tras otra y la vida o la muerte a menudo son simples. Cuestión de segundos. Liu Wao, que estaba a cargo de la logística, naturalmente sabía cuánto había sufrido el enjambre de insectos durante este periodo. No es exagerado decir que todo el enjambre de insectos de Liu Wao puede desaparecer en menos de media hora. Afortunadamente, Liu Wao se esconde aquí para encargarse de la logística. Su enjambre de insectos no necesita luchar. Ningún otro controlador pensaría muy bien en el poder de Liu Wao. De lo contrario, Liu Wao realmente no sabe qué puede hacer en este remolino. No puedo obtener ningún beneficio. Sin embargo, pase lo que pase, esta batalla siempre terminará. Bajo la loca carga del enjambre de insectos, la coalición de humanos y dioses finalmente mostró su declive. La falta de reabastecimiento de seguimiento es la mayor debilidad de la alianza entre humanos y protos. Las expediciones no son algo que se pueda jugar solo porque así lo deseas. Los tres meses completos de loca lucha finalmente llegaron a su fin. Por supuesto, en este momento, era hora de que Liu Wao actuara. Aunque es útil para construir relaciones en logística y aumentar la reputación, después de todo no será decisivo. Si quieres que otros enjambres de insectos reconozcan realmente a Liu Wao, puedes incluso darle un lugar directamente a Liu Wao sin tener que luchar internamente más tarde. Entonces, la disposición de este último tiempo es el periodo más crítico. Incluso si utilizas algún medio, incluso medios vergonzosos. ¿De verdad crees que Liu Wao es estúpido por ayudar a incubar el enjambre de insectos, contactar a todos y hacer un trabajo tan ingrato? Por supuesto que es imposible. La personalidad de Liu Wao no es el tipo de persona que solo se aprovecha pero no sufre ninguna pérdida. Pero él no es el tipo de tonto que pondría la otra mejida frente a alguien y dejaría que alguien lo golpeara. Todo el enjambre de insectos estaba tan ocupado que ni siquiera el propio Liu Wao descansó mucho. ¿Es solo para construir algunas relaciones y ese es el final? Por supuesto que es imposible. De hecho, Liu Wao tenía su propio pequeño plan en mente desde el momento en que se organizó todo esto. La colocación de gusanos de alfombra y el apoyo de la reina de los gusanos pueden incluso crear enjambres de gusanos para otros controladores. Jejeje, no importa lo que digas, no importa si otros controladores utilizan estos enjambres de insectos como carne de cañón. Pero una cosa permanece sin cambios, es decir, todos estos enjambres de insectos nacieron del nido principal de Liu Wao. Incluso para evitar que Liu Wao utilice los enjambres de insectos eclosionados, algunos controladores incluso se revelaron directamente, por lo que tomaron algunas medidas, como proporcionar larvas para Liu Wao, como agregar genes especiales de enjambre de insectos al eclosionar. Pero nunca olvides que estos enjambres de insectos salieron del nido principal de Liu Wao, por lo que más o menos obedecerán algunas de las órdenes de Liu Wao. Aunque es imposible hacerlos revelarse, siempre que hagan algo que no dañe a su propio grupo, estas unidades de enjambre de insectos seguirán siendo obedientes. Por supuesto, esto solo puede considerarse como un método disuasorio. Después de todo, si Liu Wao realmente hace esto, me temo que estos grandes enjambres de insectos llegarán a su puerta y destruirán a Liu Wao directamente. Por lo tanto, además de estas unidades de enjambres de insectos, los edificios de enjambres de insectos son sin duda el mayor capital y la mayor ganancia de Liu Wao. Como controlador del enjambre de insectos, todo el mundo sabe que los edificios del enjambre de insectos en realidad son de poca utilidad. No pueden ser como edificios humanos. Cuando un lugar se agota, puedes volar a otro lugar para seguir usándolo. No puede ser como los edificios de los dioses, combinando la tecnología plegable y la red psíquica, de modo que cualquier edificio pueda integrarse en la red de los dioses. En términos generales, los edificios del enjambre de insectos solo se pueden reciclar una vez que se agota un lugar. A veces, los controladores del enjambre de insectos son incluso demasiado vagos para reciclarlos y, en cambio, permiten que estos edificios mueran de hambre y colapsen. Pero ahora es el momento crítico. Piénselo detenidamente, ¿qué hora es ahora?, ¿cuál es esta ubicación y qué tiene de especial el edificio que incubó Liu Wao? Así es. Este código especial se encuentra fuera del templo antiguo y Liu Wao tiene la oportunidad de realizar más de la mitad de las tareas de incubación de la construcción. En otras palabras, Liu Wao en realidad tiene el control de casi todos los enormes edificios de enjambres de insectos frente a él. Algunos enjambres de insectos incluso tienen solo unos pocos edificios que utilizan para acumular recursos o crear unidades especiales de su propio grupo. En cuanto a los edificios de incubación de unidades militares convencionales, todos están bajo el cuidado de Liu Wao. Entonces, ¿qué podemos decir desde este punto de vista? Algunas personas dirían que algunos edificios son inútiles. Pero esa no es la verdad. Estos edificios son de gran utilidad. En resumen, estos edificios representan la base para la incubación de la mayoría de las unidades ordinarias del enjambre de insectos controlados por Liu Wao. No importa con quién pelees, Liu Wao, un soldado especial, no puede controlarlo, pero si fuera un soldado común, ¿no sería necesario Liu Wao para incubarlo? Esta es la conspiración de Liu Wao. Este es el cálculo que Liu Wao esconde en lo profundo de su corazón. No hables de si otros controladores de enjambres de insectos son estúpidos, ¿no lo ves en absoluto? La razón principal es que Liu Wao es lo suficientemente débil como para no representar una amenaza para ningún enjambre de insectos, y puede actuar como un punto de amortiguación entre estos grandes enjambres de insectos. Capítulo 147. Entrando en la batalla de clasificación. Para los grandes enjambres de insectos, cuando están peleando, en realidad tienen que preocuparse de si otros enjambres de insectos aprovecharán la oportunidad para debilitar su fuerza. La gestión de Liu Wao puede lograr la mayor justicia y evitar que estos grandes enjambres de insectos se preocupen por problemas logísticos. Los controladores han vivido al menos decenas de miles de años y, como máximo, cientos de miles o millones de años. ¿Cómo no pudiste ver esto? Solo puedo decir que la habilidad de Liu Wao es realmente hermosa. El momento está bien elegido y su propia fuerza puede hacer que otros decidan creer en él. A veces esto es así. ¿Qué hay de malo en ser débil? Mientras la operación se haga bien, los débiles a veces pueden obtener ventajas que los fuertes no pueden. Por supuesto, hay otra razón por la que Liu Wao pudo completar esta serie de operaciones, y es porque Liu Wao tenía experiencia. No olvides que cuando Liu Wao, Sturkov, Zagara y Stedman cazaban las bestias estrelladas, era Liu Wao quien estaba a cargo de la logística. En pocas palabras, Liu Wao tenía experiencia, por lo que podía hacer las cosas y, al mismo tiempo, podía obtener beneficios para sí mismo paso a paso. De lo contrario, el simple hecho de gestionar estas incubaciones pondría a Liu Wao muy ansioso. La coalición de humanos y dioses finalmente se retiró. Después de todo, su objetivo esta vez es aprovechar el derecho a explorar el antiguo templo. Pero si vienes de una expedición y pierdes más de cierta cantidad, entonces no merece la pena seguir compitiendo. Sin mencionar demasiadas pérdidas, la raza humana y los dioses no tienen confianza en poder ganar este antiguo templo. Incluso dentro de ellos mismos, en realidad no pueden permitírselo. Y cuando los humanos y los dioses se retiraron. Los controladores de más de una docena de grandes enjambres de insectos finalmente están listos para ocuparse de los asuntos internos. El antiguo templo está abierto, no importa lo que haya dentro, después de todo, es imposible que todos los enjambres que vienen sean elegibles para entrar. La razón es simple. Si dentro hay cosas buenas, ¿cómo dividirlas? Si ves algo bueno, ¿vienes y lo robas hasta matarlo? Sería mejor reservar desde el principio qué enjambres de insectos pueden entrar y qué enjambres de insectos pueden salir. Aunque los enjambres de insectos siempre han sido famosos por ser locos, de hecho, cuando se trata de explorar templos o templos antiguos, a menos que solo haya dos o tres enjambres de insectos, es realmente poco probable que ocurra un conflicto total. Como hay menos enjambres de insectos, está bien. Si ganas, entra, si pierdes, sal. Pero es diferente cuando hay más enjambres de insectos. No será un combate cuerpo a cuerpo directo. Si hay un combate cuerpo a cuerpo, quién sabe cuánto durará, pero para entonces todos los templos antiguos habrán desaparecido y el enjambre de insectos aún no ha decidido el ganador. Por lo tanto, el enjambre de insectos tiene naturalmente sus propios estándares de clasificación. Proezas de batalla, comparación de la fuerza de enjambres de insectos o negociación a través de subastas. Estas operaciones que parecen aparecer sólo en la raza humana, de hecho, cuando se abra el antiguo templo, los controladores del enjambre de insectos también elegirán Sier. Después de todo, el enjambre no es tan complejo como los humanos y los dioses. Un enjambre de insectos tiene una sola voluntad. Lo que parece una pelea entre una docena de enjambres de insectos es en realidad sólo la distribución de beneficios entre una docena de controladores. No es sorprendente que Libao también fuera invitado a participar en esta reunión para compartir cuentas. Además, contrariamente a las expectativas de Libao, también se convirtió en el árbitro de la reunión para compartir cuentas. Originalmente, este trabajo debería ser de Zagara. Después de todo, la identidad de Zagara estaba ahí. Independientemente de su fuerza, todavía era nominalmente el príncipe heredero de todo el enjambre de insectos. Naturalmente, tiene que ser él quien arbitre este tipo de cosas. Si alguien más está a cargo, inevitablemente causará insatisfacción. Pero, de hecho, Zagara también es el controlador de un gran enjambre de insectos. Si se convierte en árbitro, no hay duda de que su enjambre de insectos obtendrá directamente la calificación para ingresar al templo antiguo. Naturalmente, algunos controladores no estarán contentos. Es mejor ahora con Libao aquí, la situación es diferente. Libao es sólo el controlador de un pequeño enjambre de insectos. Incluso si a Libao se le da una cuota, ¿cuántas unidades puede enviar al templo antiguo? Además, el antiguo templo tenía prisa y era peligroso, y el enjambre de insectos enviado por Libao podría ser eliminado incluso antes de que entraran. Por supuesto, Libao sabía mejor que estos controladores también querían usar el enjambre de insectos de Libao como carne de cañón para encontrar caminos. Maestros, la coalición de humanos y dioses se ha retirado. A continuación, tenemos que ponernos manos a la obra. Según la tradición, cuando se abre un templo antiguo, sólo se pueden ingresar de 3 a 5 grupos de éxito. Así que ahora, vamos primero, votemos sobre el primer elemento. ¿Cuántos enjambres elige dejar entrar? Cada uno le contará al controlador Libao sus pensamientos a través del enlace espiritual, y el controlador Libao anunciará la respuesta. Por cierto, el controlador Libao es el responsable. Para nuestra logística, después de todo, se puede considerar que ha logrado muchos logros y está calificado para ingresar, pero no está incluido en la cuota. Todos no tienen objeciones, fue Zagar a quien habló. En esta situación, frente a una docena de grandes enjambres de insectos, naturalmente no hay problema. Él, Libao, fue el primero en decirlo. Bueno, no tengo ninguna objeción a votar. Desde que la reina Kerrigan desapareció, muchas de nuestras cosas se han decidido mediante votación. Además, las antiguas reglas de selección en el antiguo templo también son votadas. No es inapropiado darle a Libao las calificaciones para ingresar. ¿Eh, qué calificaciones tiene para unirse a nosotros para administrar la logística de un simple grupo de élite de insectos basura? Eso es todo para admirarlo y darle la oportunidad de hacerlo. Presume. Esta vez fue el controlador del enjambre no. Seis quien habló. Hablando de eso, de hecho, no todos entre la docena de grandes enjambres de insectos le creyeron a Libao. Después de todo, el enjambre de insectos de Libao era tan débil que era normal que lo despreciaran. Por lo tanto, entre la docena de enjambres de insectos, había tres enjambres de insectos que nunca dejaron que Libao se encargara de la logística. Le dio a Libao una buena mirada. Si Libao no hubiera tenido algún valor útil, lo habrían matado hace mucho tiempo. Aunque Libao no estaba contento, no lo expresó en absoluto. Después de todo, en esta ocasión, aunque se sintió un poco agraviado, tuvo que admitir que realmente no estaba calificado para hablar. Controlador no. Seis, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. No sé si se ha dado cuenta de que la pérdida promedio de nuestro enjambre de insectos es de aproximadamente mil millones, pero ustedes tres no dejaron que Libao se hiciera cargo. ¿No es la pérdida de casi dos mil millones? Zagara habló de nuevo. En realidad, había una razón por la que Zagara hablaría en nombre de Libao. Antes de que terminara la batalla, Libao se acercó a Zagara y llegó a un acuerdo en privado. En pocas palabras, Zagara trabajó duro para asegurarse de que Libao estuviera calificado para ingresar al antiguo templo para explorar, y Libao le dio a Zagara. Zagara la mitad de la cosecha del antiguo templo. Capítulo 148 No hablemos, solo obtenga los beneficios. No había necesidad de que Zagara rechazara esta tentación. Después de todo, solo estaba hablando para que Libao trabajara como culi gratis. Para Libao, también es muy necesario. Si Zagara no habla por él, como en la situación actual, el propio Libao no está calificado para hablar y tiene miedo de ser expulsado directamente. El controlador no. Zagara estaba un poco descontento y dijo en ese momento. ¿Es eso una cuestión de logística? Es solo un enjambre de insectos. ¿No lo incube bien yo mismo? Eh, mis pérdidas son tan grandes debido a algo. Aho no me deja compartir la visión de los gusanos de las alfombras y los gusanos oculares, ni enviará reinas para tratar a mis unidades, sin embargo, después de decir esto, el controlador no. Seis también se cayó. Porque hablando de eso, eran los tres los que no querían el apoyo de Libao, por lo que no se podía culpar por completo a Libao. El tratamiento de la reina de los insectos no es nada. Incluso si Libao envía a todas las reinas de los insectos al controlador no. Seis en busca de apoyo, no será de mucha utilidad. Lo más crítico es la inteligencia visual. Mientras Libao administraba la logística, también requería que todos los controladores tuvieran acceso a la visión del gusano ocular. En combinación con los insectos de las alfombras que incubaba en todas partes, Libao se convirtió en el único en todo el campo de batalla que tenía toda la información. Durante la batalla, a nadie le importaría esto, porque durante la batalla, Libao no solo les pidió que tuvieran visión de gusano, sino que también les notificó tan pronto como encontró alguna anomalía, o en una determinada batalla cuando está a punto de explotar, dar apoyo a la visión. Ningún controlador se preocupará por estos detalles durante la batalla. Después de todo, durante la batalla, todos los controladores se centran en el campo de batalla. Pero ahora, estos controladores se dieron cuenta de que la solicitud de visión de Libao era una elección acertada. Después de todo, la visión de un enjambre de insectos es limitada. Incluso si todos los gusanos oculares continúan explorando, es posible que no puedan comprender la situación de todo el campo de batalla. Pero Libao pidió a casi todos los controladores que compartieran su visión, para poder tener el control más completo sobre los movimientos del enjambre de insectos y la coalición de humanos y dioses. Por supuesto, ningún controlador saltaría a refutar este punto, porque de hecho sabían muy bien que si no fuera Libao sino otros controladores, probablemente no estarían de acuerdo en compartir la visión en absoluto. Después de todo, una vez que compartes tu visión, todos tus secretos quedan expuestos. Luego están los gusanos de las alfombras, que también son una parte extremadamente importante de la red del campo de visión. Si no fuera por el enjambre de insectos de Libao para colocar los gusanos de las alfombras, de hecho, ningún otro controlador estaría dispuesto a perder el tiempo. Cuidado de ellos. Controlador número 6, esto no puede ser una razón para expulsar a Libao. Incluso de acuerdo con el mecanismo de votación, creo que la mayoría de nuestros controladores aquí se quedarán con Libao. Todavía necesito la ayuda de Libao para crear el enjambre para la próxima batalla. Zagara habló de nuevo, pero esta vez, usó directamente su carta de triunfo. Lo que dijo Zagara no solo fue decirle al controlador no. 6, sino también a todos los controladores presentes, pidiéndoles que no olviden que Libao también controla casi todos los edificios de incubación militar general. Si despiden a Libao, estos edificios de incubación naturalmente perderán su función. Si estalla una guerra, es posible que ni siquiera puedan incubar carne de cañón de inmediato. Por el contrario, los otros tres controladores que no cooperaron con Libao tenían criaderos completos. Una vez que comenzaba la guerra, todos sabían cuáles serían las consecuencias. Maldito Libao, pensé que era muy honesto, pero no esperaba que nos tendiera una trampa aquí. Murmuró alguien con el control. Sin embargo, ahora es un vínculo espiritual, por lo que, naturalmente, sus palabras pueden ser escuchadas por todos aquellos que tienen el control, incluido Libao. Libao todavía permaneció en silencio. Lo habían engañado. ¿No se atrevió a admitirlo? Los hechos son hechos. De todos modos, es una conspiración. Si no lo ven, entonces son estúpidos. Por supuesto, Libao cree que esta empresa es probablemente la única que no ha considerado esto. Es posible que los otros controladores no vean esto, pero piensan que Libao es débil y no representa ninguna amenaza, por lo que no les importa en absoluto, incluso si ellos lo ven. En cuanto a darle a Libao una calificación para ingresar, detengamos este tema. Su enjambre de insectos es solo un poquito. Incluso si ingresa, es posible que no pueda obtener ningún beneficio. Si esta vez hay tesoros en el templo antiguo creo que el que tiene menos posibilidades de ser descubierto es el enjambre de insectos de Libao. Después de todo, hay muy pocos individuos, por lo que la velocidad de exploración y el área a la que se puede ingresar se reducen naturalmente. Usando a Libao es débil y habla de cosas. Las palabras de Zagara simplemente significan lo mismo. El enjambre de insectos de Libao es lo suficientemente débil, por lo que incluso si va allí, probablemente será solo carne de cañón. Es solo un favor dado a Libao, y también puede hacer que todos no lo sean. ¿No es bueno seguir manteniendo el equilibrio actual? Ahora, existe un punto de equilibrio entre varios enjambres de insectos, que es el lugar de incubación. Sin el lugar de incubación, es imposible producir una gran cantidad de tropas de carne de cañón, naturalmente nadie se atreve a hacerlo. Iniciar una guerra precipitadamente. ¿Cuáles son las viejas reglas y no las viejas reglas? Si hay personas que siguen las reglas, entonces son las reglas. Pero Libao mantenía su lugar de incubación, lo que era una amenaza y un beneficio visibles. De todos modos, darle a Libao la calificación para ingresar no les traería ninguna pérdida. Por el contrario, si Libao fuera expulsado, les causaría muchos problemas. Entonces es obvio cómo elegir. Está bien, pongámonos manos a la obra. Votemos primero sobre la cantidad de insectos que entrarán en el enjambre y enviémoslos a Liu Zagara que tuvo la última palabra, por supuesto, principalmente porque el final ya no lo era. Controversial. A partir de ahora, Libao, naturalmente, comenzó a actuar como micrófono. Hablando de eso, Libao realmente quería tomar el control del no. 6 en este momento. De todos modos, todos querían decir que él, Libao, anunciaría los resultados. Pero después de pensarlo, decidió olvidarlo. Además, Libao no podía permitirse el lujo de ofender al enjambre de insectos número 6. No existe la perfección. Libao ha expuesto muchas cosas y está muy satisfecho con los resultados actuales. ¿Sólo podemos esperar que nadie tenga objeciones contra él? Pero vamos, cada controlador tiene sus propios pensamientos y Libao no puede controlar los pensamientos de otros controladores. Sin embargo, Liu Zagarao todavía estaba un poco insatisfecho con el resultado final. La razón era simple. Entre los cinco enjambres que entraron, estaba el enjambre número 6. Para decirlo sin rodeos, tal vez después de entrar al templo antiguo, el enjambre de insectos número 6 le causará problemas a Liu Zagarao. Sin embargo, a Libao no le importaba. Nadie podía decir qué pasaría después de entrar al antiguo templo, y nadie podía decir quién causaría problemas a quién. Capítulo 149 Templo Antiguo ¿Espejo Grande? Cuando los controladores del enjambre dividen sus intereses, hay algo que es mejor que los humanos y los dioses. Es decir, no serás demasiado quisquilloso, a menos que haya dos grupos contradictorios de insectos. De lo contrario, bastará con una división aproximada. Por supuesto, esta norma se basa en una condición. No olvides cuál es el estilo consistente del enjambre, en definitiva, dos palabras, loco. Los códigos especiales acababan de ser asignados aquí, y Liu Ao vio al menos seis enjambres de insectos comenzando a moverse. No hace falta decir que sabes que esta es una pelea para conseguir un lugar. Así es, así es el enjambre de insectos. No obtuve un lugar en la división de cuotas en este momento, y sentí que mi enjambre de insectos era fuerte. Ahora me di la vuelta y busqué a los que tenían un lugar. Las cuotas están ahí de todos modos, y cualquiera puede tomarlas, si no está convencido, cógelas siempre que derrotes al enjambre de insectos que tiene la cuota, esa cuota naturalmente será suya. Liu Ao no sabía si reír o llorar. Ya que tarde o temprano iba a haber una pelea, realmente no sabía cuál era el punto de celebrar una conferencia para compartir el botín en este momento. Pero esto no tiene nada que ver con Liu Ao. De todos modos, solo tiene que cumplir con su deber. Si alguien le pide que incube el enjambre de insectos, no puede perder su calificación para ingresar en el último momento. Sin embargo, la escala de la batalla esta vez todavía es limitada. No es que nadie tenga la capacidad de restringirlos, sino que ellos mismos se reprimirán. Después de todo, si se pierden demasiados enjambres de insectos en la batalla por los lugares, otros controladores definitivamente se aprovecharán de ello. Además, al explorar templos antiguos, ¿no necesitas también enjambres de insectos? Por lo tanto, para ser más precisos, esto solo puede considerarse como un conflicto limitado, más que como una batalla de vida o muerte entre dos enjambres de insectos. A través de este incidente, Liu Ao también se dio cuenta más claramente de que, aunque este mundo es similar al mundo del juego interestelar en muchos lugares. Pero este mundo siempre tiene sus propias reglas. Sin mencionar a los humanos y los dioses, incluso para el enjambre de insectos, todavía hay mucho que Liu Ao necesita explorar y aprender. Pero pase lo que pase, el antiguo templo siempre estará abierto y la lucha interna entre los enjambres de insectos siempre terminará. Liu Ao y los muchos controladores de enjambres de insectos no tuvieron que esperar demasiado para la llegada de este día. Además de Liu Ao, un total de cinco enjambres de insectos están calificados para ingresar. Estos cinco enjambres de insectos ocupan cada uno una dirección, esperando en silencio la apertura del antiguo templo. En cuanto a Liu Ao, ella solo estaba en un pequeño rincón al lado del enjambre de Zagara, porque su enjambre no podía ocupar mucho espacio. El antiguo templo fue originalmente un fenómeno cósmico anormal. Nadie sabe qué traerá el templo antiguo y nadie sabe qué cambios ocurrirán cuando se abra el templo antiguo. Por lo tanto, naturalmente, los enjambres de insectos están muy lejos unos de otros. Era un rayo de luz, una luz que no era demasiado débil pero tampoco demasiado deslumbrante. Sin embargo, cuando la luz estalló, fue como un guijarro cayendo en un lago en calma, provocando ondas en el universo. Todo el mundo sabe que el universo no es una superficie plana. Pero en ese momento, ese rayo de luz convirtió el universo en una superficie plana. Hay todo tipo de radiación cósmica ondulando constantemente en todas direcciones, como si el dueño de esa luz tuviera la capacidad de repeler la radiación cósmica. ¿Qué diablos es este código especial? Los ojos de Liu Dao se abrieron, e incluso su cuerpo, que estaba a incontables años luz de distancia, se puso de pie en este momento. Todo el mundo sabe que la inauguración de un templo antiguo debe ser extraordinaria. Pero Liu Dao siempre pensó que la apertura del antiguo templo podría ser una fuerza misteriosa que atraviesa el universo. Como un remolino, escupe secretos directamente. Pero Liu Dao nunca esperó que cuando el antiguo templo se abriera esta vez, sería una escena así. Una luz. Ondas de radiación cósmica. ¿Qué significa este código especial? Era una escena hermosa, pero incluso esas unidades de enjambres de insectos sin sentido se sintieron instintivamente amenazadas. ¿Qué es exactamente? ¿Qué representa esta luz, esta escena? De repente, en este momento, la luz surgió repentinamente y luego comenzó a dividirse de manera extraña. Si no hubiera visto esto con sus propios ojos, pero si alguien le hubiera dicho a Liu Dao que la luz podía dividirse, Liu Dao nunca lo creería. Pero ahora los hechos están ante nuestros ojos. Esos rayos de luz parecían tener vida propia, o estaban controlados por alguna fuerza. En ese momento, pintaron una imagen extraña en el universo. Y dentro del alcance alta enorme imagen, no importa si es una estrella, incluso un planeta, colapsará instantáneamente. No sólo eso, los pedazos rotos fueron triturados hasta convertirlos en polvo por una fuerza extraña. Es como si, este campo estelar estuviera siendo aplastado por algo extremadamente enorme y aterrador. Sí, eso es lo que se siente. Fue como si un enorme mazo golpeara repentinamente este campo de estrellas. Y esas luces son la línea divisoria. ¿Qué es este código especial? Liu Dao no pudo evitar preguntar de nuevo, pero nadie pudo responder su pregunta. En este momento, me temo que otros controladores también tienen las mismas dudas. Wen, sonó una voz, pero Liu Dao sabía claramente que no era una voz, sino un sentimiento misterioso, un sentimiento que penetraba directamente en el corazón humano. ¿Podría ser, hay algo ahí? Liu Dao no pudo evitar pensar así. Originalmente pensé que la apertura del antiguo templo podría revelar algún espacio desconocido. Todos, incluido Liu Dao, habían preparado unidades terrestres para explorar. ¿Pero cuál es la situación ahora? De repente, empezó a aparecer una escena aún más extraña. Alrededor del área de la estrella que acaba de ser aplastada, comenzaron a aparecer más luces, y estas luces obviamente tenían un patrón determinado. Parece, parece que están formando algo. Poco a poco, las luces se entrelazaron y finalmente apareció la silueta de una enorme criatura. ¿Eso es una puerta? Liu Dao estaba extremadamente confundido. Porque lo que está frente a Liu Dao en este momento es una enorme cosa parecida a un espejo, que está completamente hecha de luz, pero en el centro se puede ver el profundo cielo estrellado. Sin embargo, el cielo estrellado obviamente era el cielo estrellado detrás de Liu Dao y los demás. En ese enorme espejo, aparte de Liu Dao y sus unidades de enjambre de insectos, incluso se podía ver claramente un meteorito errante. ¿Un gran espejo apareció de repente en el espacio? ¿Esta vez, el antiguo templo es en realidad un espejo? Diez mil signos de interrogación surgieron en el corazón de Liu Dao. Este código especial era muy confuso. Pero lamentablemente nadie puede dar una explicación todavía. La apertura del antiguo templo es intrínsecamente desconocida y nadie sabe qué sucederá. Incluso se puede decir que el templo antiguo en sí es algo muy desconcertante. Capítulo 150 Concha. ¿Oruga? Pero al menos existen registros de la apertura de templos antiguos, lo cual todavía es comprensible. ¿Pero qué significa esto ahora? ¿Abrir un templo antiguo y conseguir un espejo? ¿Estás bromeando con todos con este código especial? De repente, el poder mental de Zagara se conectó con Liu Dao, y luego dijo directamente. Controlador Liu Dao, ¿por qué no dejar que su enjambre de insectos lo pruebe primero? Es fácil negarse. Para decirlo sin rodeos, en la situación actual, solo el enjambre de insectos de Liu Dao pasará primero y no causará oposición de otros controladores. Liu Dao no respondió, pero dio la orden directamente. Un pequeño enjambre de insectos compuesto por cien leviatanes y mil dragones voladores corrió directamente hacia el espejo. Sin embargo, justo cuando el enjambre de insectos de Liu Dao alcanzó el cielo sobre el espejo, de repente, un enorme objeto en forma de disco salió corriendo. Así es, algo realmente salió de ese espejo. Incluyendo a Liu Dao, todos los controladores inmediatamente ordenaron al enjambre de insectos que estuviera en alerta. El antiguo templo se ha abierto innumerables veces y, entre ellos, se han encontrado varias veces enemigos misteriosos. Los protos, los humanos y los insectos ocupan la Vía Láctea. Pero, de hecho, hay innumerables estrellas fuera de la Vía Láctea. En el pasado, los pioneros de los dioses propusieron una vez la idea de que la apertura del antiguo templo se debió en parte al movimiento causado por estas formas de vida no galácticas. No importa si quieren invadir o simplemente realizar un experimento inexplicable. O tal vez sea en realidad el nacimiento accidental de un agujero de gusano natural que accidentalmente se conecta con el mundo exterior. Siempre ha habido estas especulaciones, pero nunca ha habido una respuesta precisa. A los humanos y a los dioses les gusta explorar, por eso seguirán explorando. Pero para el enjambre de insectos, vamos, el enjambre de insectos no sólo puede causar destrucción, sino también esperar que investiguen. ¿Cómo es esto posible? Entonces, naturalmente, ahora mirando el gran espejo y el gran disco volando fuera del espejo, todos corrieron hacia la unidad y quedaron atónitos en el acto. ¿Qué diablos es este código especial? Liu Hao no pudo evitar murmurar para sí mismo, pero aún podía controlar sus leviatanes y dragones voladores para rodear el gran disco. La basura que tengo delante está completamente más allá del conocimiento del Interestelar. En este momento, Liu Hao estaba un poco incómodo. ¿Cuál es la mayor ventaja de Liu Hao sobre otros controladores? Me temo que es su experiencia en juegos Interestelares. Después de todo, este mundo es un mundo paralelo de juegos Interestelares. La comprensión de Liu Hao sobre los juegos Interestelares, naturalmente, puede ser de gran utilidad en este mundo. Pero si va más allá del alcance, esto hará que Liu Hao sea un poco incapaz de jugar. Además de saber más sobre las tres razas que otros controladores de enjambres de insectos, Liu Hao no tiene capital. Si realmente queremos hablar de capital, es solo algo de astucia por su parte. Pero si aparece un enemigo que ni siquiera Liu Hao conoce, no significaría que la pequeña astucia de Liu Hao será inútil. Pero ahora, ¿de qué sirve todo esto? Es un enemigo y debe ser derrotado tarde o temprano. El enjambre de insectos rodeó el gran disco. Como cualquier otro controlador, Liu Hao miró el gran disco con nerviosismo, esperando el momento en que se revelara el secreto. ¿Qué es exactamente esto? Mientras el dragón volador y Leviatán comiencen a atacar, naturalmente habrá un resultado. Pero lo inesperado fue que el primero en atacar no fue el enjambre de insectos en absoluto. Pero el disco grande. Justo cuando el enjambre de insectos estaba a punto de acercarse al gran disco redondo, de repente, el gran disco redondo abrió la tapa. ¿Alguna vez has visto una concha? El gran disco que Liu Hao y otros controladores de enjambres de insectos vieron en este momento se parecía un poco a un caparazón. Sin embargo, hay perlas escondidas en las conchas, pero hay otro tipo de enjambre de insectos escondido en este gran disco. Sí, es el enjambre. Casi todas estas unidades se ven exactamente iguales, como orugas. Sin embargo, es decenas de miles de veces más grande que una oruga. Este enjambre de insectos recién surgido tiene un método de ataque bastante único, que consiste en matar al enemigo con una energía especial que escupe de su boca. Y la defensa no parece muy fuerte. Pero la aterradora cantidad de ellos dejó estupefactos incluso a los controladores de enjambres de insectos como Liu Bao. ¿Qué tan grande es ese gran disco? No tiene más de 3 o 4 mil metros de largo y no más de 400 o 500 metros de alto. Si Leviatán fuera liberado, me temo que no podría contener 30 cabezas. Pero de un disco así se escupieron no menos de 20 o 30 mil orugas. El nombre oruga es un poco desagradable, pero la aparición de este enjambre especial de insectos incluso hizo que Liu Bao sintiera que estas orugas se llaman mejor insectos que su enjambre. Y en ese momento, miles de discos salieron repentinamente del gran espejo. Liu Bao no pudo evitar fruncir el ceño, pero se sintió un poco impotente en su corazón. Código especial, vine al templo antiguo para buscar tesoros. Me he estado preparando durante tanto tiempo y he trabajado muy duro. Solo espero obtener algunos beneficios del templo antiguo y luego expandir el enjambre de insectos. Ahora, este antiguo roto al ir al templo, resultó ser un intruso de otro sistema fluvial he estado ocupado durante mucho tiempo. Sin mencionar que tengo que traer a todas las tropas. ¿Cuál es el punto? ¿Este código especial? Dios, eres un ladrón. Estás jugando conmigo. Liu Bao no podía tolerar la depresión, todos decían que Dios no es tan bueno como el hombre. La situación actual es solo un ejemplo para Liu Bao. Después de todos sus minuciosos preparativos y arduo trabajo, el resultado final fue un intruso de otro sistema fluvial. No se trata solo de robar un pollo sino de perder mucho arroz, es simplemente perder a la esposa y perder el ejército, y las pérdidas son enormes. Hay innumerables posibilidades para la apertura del templo antiguo, y la formación del templo antiguo en sí puede entenderse como un agujero de gusano natural que se formó repentinamente, pero el lugar donde se conecta el agujero de gusano está relativamente lejos. Por lo tanto, de hecho, la apertura del antiguo templo puede encontrar enemigos de otros sistemas fluviales. Este tipo de cosas en sí mismo tiene una cierta posibilidad. Sin embargo, al menos en los últimos cientos de miles de años, la Vía Láctea nunca se ha topado con enemigos de otros sistemas fluviales. Ya sea la raza humana, la raza divina o la raza humana. Las tres razas compiten por intereses dentro de la galaxia y la exploración del espacio exterior está casi paralizada. Por supuesto, el entorno especial también determina que en realidad sea difícil para la galaxia exterior llegar a la Vía Láctea, al menos no a gran escala. Pero ahora, algo como esto que no se ha encontrado en cientos de miles de años le ha sucedido a Lilao. Antes hubo un combate cuerpo a cuerpo entre las tres tribus, y luego hubo una pelea entre enjambres de insectos. Lucharon durante mucho tiempo y terminaron con este resultado. Se estima que sería difícil que cualquier responsable del tratamiento lo aceptara. Lilao miró a su alrededor sin comprender. En este momento, pudo ver que varios otros enjambres de insectos habían comenzado a retirarse. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato. Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.